Buenos días a todos y a todas. Gracias. 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 ¿Cambio pijama, José Valdones? No, el mismo de siempre. Estamos transmitiendo pijama. Sin comentarios. Estamos todos y todas como para comenzar, ¿no? Nos veo al concejal Romero, al concejal Ávila. Sí, estoy acá. Hola, buenos días. Alcaldesa, no se preocupe tanto. Estamos acá. Faltan los presos, alcaldesa. Hola, buenos días. Alcaldesa, no se preocupe tanto. Estamos acá. Faltan los presos, alcaldesa. Hola, buenos días. Se escucha súper mal y se escuchan voces de fondo. Para que, por favor, si lo pueden solucionar. El concejal Ávila está, porque no lo veo. Sí, sí, estoy acá. Ya, perfecto. Entonces, podemos comenzar el consejo municipal. En nombre de Dios y la patria, vamos a dar comienzo a una nueva sesión de consejo ordinario. Por lo tanto, saludar a la concejala, a los concejales, a los directores y directoras del municipio, a los funcionarios municipales y, por supuesto, a todos los que están viendo este nuevo consejo municipal. Y vamos al primer punto de la tabla, que es aprobación del acta de la sesión ordinaria número veinticinco del consejo municipal, de fecha nueve de marzo del dos mil veintidós, y designación de concejales para su firma. Le doy la palabra a nuestro secretario municipal, señor Eduardo Enríquez. Gracias, señora alcaldesa. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria número veintitrés y veinticuatro del consejo municipal de Tomé, de fecha veintitrés y veintiocho de febrero de dos mil veintidós, efectivamente, y designación de concejales para su firma. Página dos, acuerdo número quinientos cincuenta y tres. No habiendo soluciones, se aprobó por la unanimidad del consejo municipal el acta de la sesión ordinaria número veintitrés, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, designándose a los concejales señor Pablo Oliva Parra y señorita Francisca Zúñiga Pereira, para que le reprendan. Lo mismo hace la señora alcaldesa. También página dos, acuerdo número quinientos cincuenta y cuatro. No habiendo soluciones, se aprueba por la unanimidad del consejo municipal el acta de la sesión ordinaria número veinticuatro, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, designándose a los concejales señor José Pablo Oliva Parra y señorita Francisca Zúñiga Pereira, para que le reprendan. Lo mismo hace la señora alcaldesa. Página veintiséis, acuerdo número quinientos cincuenta y cinco. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad del consejo municipal la siguiente modificación presupuestaria. Total aguento de gastos, veintiséis millones quinientos setenta y cinco mil pesos. Total disolución de gastos, veintiséis millones quinientos setenta y cinco mil pesos. Página veintiséis, acuerdo número quinientos cincuenta y seis. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad del consejo municipal el convenio programa de rehabilitación integral en la red salud año dos mil veintidós, con el servicio de salud al Cahuano, que asciende la suma de setenta y tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos. En conformidad a lo establecido en el artículo setenta y cinco de la J de la ley número diecio mil ciento noventa y cinco, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. Página veintiocho, acuerdo número quinientos cincuenta y siete. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad del consejo municipal el convenio programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en las redes asistenciales año dos mil veintidós, con el servicio de salud tal Cahuano, que asciende la suma de cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil pesos. En conformidad a lo establecido en el artículo sesenta y cinco de la J de la ley número diecio mil seiscientos noventa y cinco, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. También página veintiocho, acuerdo número quinientos cincuenta y ocho. Ofrecida la palabra se aprueba por la unanimidad del consejo municipal autorizar a la señora alcaldesa para celebrar modificación del convenio con la dirección de educación pública por el aumento de recursos del proyecto denominado reposición escuela F cuatrocientos cuarenta y siete punta de parra, que asciende la suma de ciento veintiún millones cincuenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos, totalizando un monto total de dos mil ochocientos setenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y dos pesos para la ejecución del proyecto antes señalado, en conformidad a establecido el artículo sesenta y cinco de la ley número diecio mil seiscientos noventa y cinco, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones. Página veintinueve, acuerdo número quinientos cincuenta y nueve. Ofrecida la palabra se acuerda por la unanimidad del consejo municipal autorizar a la señora alcaldesa para extender certificado de compromiso de financiar los costos de operación y mantención de los proyectos denominados adquisición camión limpia fosas como una de tomé, código I cuarenta cero tres cuarenta y tres veintiocho guión cero y adquisición de contenedores para residuos sólidos como una de tomé, código I cuarenta cero tres cuarenta y tres cuarenta y siete guión cero. Y página treinta y tres, acuerdo número quinientos sesenta. Con los comentarios antes señalados, se aprueba por la unanimidad del consejo municipal el plan municipal comunal de cultura y patrimonio, el cual pasa a formar parte integrante de este acuerdo. Eso es todo, señora alcaldesa. Gracias, don Eduardo. La llevó al proceso de votación. O alguna indicación de la señorita o señores concejales. Bueno, no habiendo ninguna indicación, la pasamos al proceso de votación. Concejala. Concejala. Zúñiga. Aprovo, presidenta. Concejal Oliva. Aprovo, presidenta. Concejal Mardones. Aprovo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprovo, presidente, de acuerdo. Y yo apruebo. Firman el acta el concejal Hernán Gutiérrez y el concejal Alex Ávila. Pasamos al segundo punto de la tabla que es correspondencia. Tiene la palabra don Eduardo Enríquez. Gracias, alcaldesa. Tenemos correspondencia despachada. El ordinario número 369 dirigida al gobernador regional del Bío Bío. De fecha 9 de marzo de 2022. Relativo al convenio de transferencia de proyectos FRIB. Construcción Sede Social Valle de los Tilos. Tome, comuna de Tome, código BID 4001-3333-0. De 9 de marzo, como dije. En la que solicita revaluación técnica financiera. El idéntico ordinario que lleva el número 370. También dirigido al gobernador provincial del Bío Bío. Regional del Bío Bío, perdón. De fecha 9 de marzo. En la cual también solicita revaluación técnica del proyecto convenio de reposición Sede Comunitaria para diversos centros de madres de Bellavista Tome. Tenemos también el ordinario número 366 de fecha 10 de marzo de 2022. Dirigido al presidente Juntos de Vecinos número 18 de Rafael. En la cual envía el listado de beneficiarios y detalles de aporte al PMB. Construcción Casetas Sanitarias Localidad de Rafael, comuna de Tome. Tenemos el ordinario número 367. De alcaldesa, según distribución de fecha 10 de marzo. Que señala lo siguiente. A través del presente me permito acusar recibo de cartas de solicitud en la que diversas organizaciones de dichato me plantean disponer del libre acceso a la cancha que está colindante al gimnasio de dichato hasta más tarde del horario habitual. Ya que al cerrarse el acceso al gimnasio no se puede acceder a la cancha. Lo que impide que los niños y niñas y jóvenes de los diversos sectores de dichato puedan llevar a cabo actividades deportivas más allá de las 18 horas. Conforme a lo solicitado y entendiendo la necesidad actual de contar con el acceso a la cancha más allá del horario habitual de cierre del gimnasio. Y ante el impedimento momentáneo de poder ocupar el otro espacio público cercano a Villafresia he accedido a prolongar el horario de cierre del gimnasio municipal los días lunes, miembros y viernes hasta las 20 horas. Lo que permitirá acceder a la cancha sin mayor inconveniente. Sin embargo, dada la fase de la pandemia COVID-19 en la que se encuentra la comuna de Tome. Los exige actuar responsablemente por lo que solicita a ustedes los firmantes de la carta velar por que se cumplen las disposiciones de la autoridad sanitaria que le correspondan a objeto de resguardar la salud de sus participantes. Sobreotentamente, Iván Díaz Ortiz, alcaldesa. Ordinario número 378. Antecedente, proyecto, conservación de infraestructura, Escuela República de Panamá. Materia solicita incremento del monto aprobado en el convenio para adquirir licitación de las obras. Tome, 10 de marzo de 2022. De alcaldesa de Lucho Municipal de Tome, la secretaria original ministerial de Educación Regional del Vido Vivo. Junto con saludarle, en relación al proyecto conservación de infraestructura, Escuela República de Panamá, Tome, de acuerdo al convenio decreto exento número 1.601, de fecha 27 de septiembre de 2021, de la Dirección de Educación Pública, el cual financia obras de conservación del proyecto antes mencionado, informa lo siguiente. Letra A. Se realizó una licitación con el ID Mercado Público 5315-44-LQ21, en donde se presentaron cinco ofertas, en la cual dos ofertas fueron declaradas inadmisibles que no cumplieron con lo establecido en la base de licitación. Letra B. De acuerdo a la revisión de los antecedentes presentados de las tres ofertas declaratorias, transmisibles, el puntaje final obtenido es el siguiente. Oferente Constructor Juan Francisco Avilés Herrera e IRL, puntaje 77.33, segundo lugar, monto ofertado 291.289.614 pesos. Ingeniería y Construcciones en Valfi, limitada en UTP, con Sociedad Constructora Marval, limitada, puntaje total 78,51 puntos, lugar primero, monto ofertado 298.707.627 pesos. Y Constructora Inmobiliaria e Inversiones Sion, limitada, puntaje total 75,09 puntos, lugar tercero, monto ofertado 343.251.341 pesos. De acuerdo a lo señalado por la Comisión Evaluadora de Propuestas, se propone adjudicar al oferente individualizado como Ingeniería y Construcciones, en Valfi, limitada, con UTP, con Sociedad Constructora Marval, limitada, lo que se indica, por un monto total de 298.707.627 pesos en cuento incluido y un plazo de ejecución de 110 días corridos. De acuerdo a lo anteriormente descrito y considerando lo señalado en el numeral cuarto del convenio vigente, solicito a usted autorizar incremento de recursos considerando y el monto de la oferta es menor al 10% adicional del monto del convenio. El siguiente cuadro corrobora lo antes señalado. Ítem de financiamiento, obras sociales, total, presupuesto aprobado, 291.845.676 pesos. Presupuesto propuesto, 298.707.627 pesos. El siguiente cuadro grafica el porcentaje exacto a solicitar. Monto del convenio, 291.145.676 pesos. Monto ofertado, 298.707.627 pesos. Monto adicional a solicitar, 6.821.951 pesos. Incremento en tanto por ciento, 2,35%. Se acuntan los siguientes antecedentes de respaldo a la presente solicitud. Informe técnico explicativo, ficha y vídeo del proyecto, acta de evaluación de la licitación, copia del convenio de quinto exento número 1601, de fecha y 27 de septiembre del 21 de la Dirección de Educación Pública. Esperando una respuesta favorable a la presente solicitud para poder adjudicar la licitación de la obra en cuestión, salud a usted y volver a su actriz alcaldesa. Ordinario número 379, antecedente. Ordinario número 350. Materia, re-evaluación técnica, financiamiento, proyecto, fril, reposición, sede comunitaria, población de los lagos Tomé. Tomé, 10 de marzo de 2022. Trigón Rivas Ortiz, alcaldesa, a Rodrigo Díaz-Worda, gobernador personal del INU-IU. Junto con saludar, me permito enviar a usted proyecto fril denominado, reposición, sede comunitaria, población de los lagos Tomé. Código BID 4002, 4002-0, con las modificaciones correspondientes para su re-evaluación técnica y financiera. La situación antes señalada se enmarca dentro de lo informado al municipio mediante el Ordinario número 350 de fecha 16 de julio 2021 y Ordinario número 809 de fecha 28 de julio 2021. Sumando a ello el Ordinario número 818 de fecha 16 de septiembre 2021, en donde se acoge la solicitud que permite revalor la iniciativa, considerando la condición mixta de la solución constructiva a proponer. Dicho lo anterior, se junta documentación técnica, financiera y administrativa del proyecto, citado. Si no reparticularse, despide atentamente y volvió a ser FIS, alcaldesa. Ordinario número 283, materia complementa Ordinario número 222 de fecha 25 de febrero de 2022, el cual solicita incremento del monto aprobado en el convenio para adjudicar licitación de las obras. Tomé, 11 de marzo de 2022, de alcaldesa y de fecha de la Universidad de Tomé a secretario original ministerial de Educación de Gente del Vío Vivo. Junto con saludable, en relación al proyecto Conservación de Infraestructura Escuela de Chateau Tomé, de acuerdo al convenio decreto exento número 1602, de fecha 27 de septiembre 2021, de la Dirección de Educación Pública, y al ordinario citado en el antecedente, informo lo siguiente. De acuerdo a lo señalado por la Comisión Evaluadora de Propuestas, se propone adjudicar la licitación y mi mercado público 5315-44-LQ21 al oferente individualizado como Constructora Inmobiliaria e Inversiones Ciudad Limitada, lo que ahí se indica por un monto total de 332.146.688 pesos, impuesto incluido, y un plazo de ejecución de 120 días corridos. De acuerdo a lo anteriormente descrito, y considerando lo señalado a la cláusula cuarta del convenio vigente, solicito a usted autorizar incremento de recursos considerando que el monto de la oferta es superior al 10% adicional del monto del convenio. El siguiente cuadro corrobora lo siguiente. Ítem de financiamiento de obras civiles total, presupuesto aprobado, 186.902.278.678 pesos. Presupuesto propuesto, 232.148.688 pesos. El siguiente cuadro grafica el porcentaje exacto a solicitar. Monto del convenio, 186.908.728 pesos. Monto de oferta, 232.146.688 pesos. Monto adicional a solicitar, 18.662.960 pesos. Monto financiado por el municipio, 26.575.000 pesos. Se adjuntan los siguientes antecedentes de respaldo a la visión de solicitud. Informe técnico explicativo corregido, certificado al secretario municipal de fecha 10 de marzo de 2022, el cual certifica los recursos municipales adicionales destinados al municipio para la ejecución de la obra del proyecto en cuestión. El municipio financia con recursos propios, tal como lo confirma el acuerdo número 555, tomado en sesión ordinaria número 25, de fecha 9 de marzo de 2022, del consejo municipal, el cual aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria por un monto de 26.575.000 pesos, el cual financia el proyecto antes indicado. Se solicita a la Dirección de Educación Pública aportar con 9,98% adicional, el cual corresponde al monto de 18.690.871 pesos, de acuerdo a la cláusula cuarta del convenio vigente. Esperando la respuesta favorable, la presenta solicitud para poder adjudicar la introducción de la obra en cuestión saludos a usted y vos, Ríos Ortiz, alcaldesa. Y también está el ordinario número 189 dirigida a José Manuel Domínguez López, director cero de la región del Mio Vivo, en la cual se acompaña evaluación técnica de propiedad de Doña María José Castro del Campo, domiciliada en el lugar que ahí se indica en el sector de California, cuyo texto me lo veo dado al hecho que se trata de decirlo más personal. Eso es todo, alcaldesa. Gracias, director. Y como siempre, fotocopia para cada uno de los concejales y señorita concejala. Y pasamos al tercer punto de la tabla que es cuenta de la señora alcaldesa. Quiero informar que el domingo recién pasado fui invitada al cambio de mando ciudadano de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, organizado de forma inédita y realizado en el parque Mapúwe, en la comuna de La Pintana. Fue una hermosa fiesta ciudadana en la que nuestra primera autoridad nacional envió un claro y fuerte mensaje que le estará de cara a la gente, con la gente y por ello realizó este acto en la comuna periférica que por años estaba marginada, estigmatizada y con muchas precariedades. Participaron todas las ministras y ministros del gabinete, alcaldes y alcaldesas que fuimos invitados, pero lo más importante, dirigentes, dirigentes sociales, distintos actores sociales de la comuna y también vecinas y vecinos de La Pintana. Fueron las y los artistas del mundo de la cultura quienes dieron vitalidad y emoción a este gran acto ciudadano, momento en que nuestro presidente aprovechó la oportunidad para hablar desde su sentimiento a las miles de personas que allí estaban presentes. Agradezco la invitación a esta gran y hermosa actividad emotiva y con un fuerte componente humano y social. Él nos dijo que nos queremos apoyar en ustedes, que son el motivo y sentido por qué estamos acá. Fácil es perder la perspectiva desde el poder, caer en las peleas del día a día tratando de responder las críticas de la oposición o las internas, pero a este acto le da sentido el por qué estar en el gobierno. Nos vamos a necesitar a todas y todos. Tenemos que creernos el cuento, sentir que es posible vivir en un país diferente y mejor. Mi gratitud por haberme dado la oportunidad de haber compartido esta hermosa ceremonia y ser parte también de este importante cambio de mando ciudadano que no tengo dudas que otro Chile vamos a tener. Tengo la confianza en estas nuevas autoridades, pero también la confianza en Dios que este cambio que se requería va a estar basado en las necesidades que quiere la gente, en las demandas ciudadanas, que desde hace mucho tiempo salieron a la calle a exigir y que no tengo dudas que el gobierno del presidente Boris va a representar las demandas y esa justicia social que tanto requiere nuestro país. y contarles que el miércoles en la tarde bueno hay distintos alcaldes y consejales perdón alcaldes y alcaldesas que fuimos invitados y estuvimos allá hay alcaldes del norte del sur que estuvimos en este acto que fue muy emotivo. participé junto al Ceremi del Deporte Pedro Sangüesa y al director regional del Instituto Nacional de Deportes Clemente Mate a una visita inspectiva a la Plaza Samuel Muñoz destacando obviamente este importante proyecto que se ejecutó en la comuna. En la oportunidad señale ambas autoridades regionales bueno quiero informar que ellos me estaban solicitando con anticipación la inauguración de la cancha y yo no quise me opuse y ellos pensaron que al final era un tema político el por qué no había querido inaugurar pero cuando le expliqué él me entendió y obviamente tuvimos esta visita tanto en la plazoleta como con los dirigentes de la cancha de cerros tanque ya entonces para aclarar un poco lo que él estaba informando que mi negativa a inaugurar la plazoleta se debió que no había recepción de la dirección de obras como también a diferentes desperfectos tanto en los sectores de juego como en la multicancha que comprometieron subsanario por cierto también es importante que aquí existe la boleta de garantía donde a mí me da mayor certeza que se van a ejecutar las mejoras por lo tanto estamos atentos a que se corrigen todas estas anomalías ya luego nos dirigimos hasta la cancha de cerros tanque cuyo traspaso al municipio se va a concretar muy pronto ya que en conjunto con ellos con el director del IND con el Ceremi de Deporte más el municipio y por cierto los dirigentes sociales se hizo un tremendo trabajo y muy pronto se va a traspasar este terreno para poder entregar una cancha de fútbol digna a las y los futbolistas del sector conversé con los dirigentes entre ellos don José Venega Cisterna y demás integrantes de la directiva del Club Deportivo Cerro Tanque quienes delante del Cerem y delante del director del IND agradeció todas las gestiones realizadas tanto por ellos pero también del tremendo trabajo que se estaba realizando desde el municipio donde me dio direcciones como por ejemplo Secretaría Comunal de Planificación la también la dirección jurídica de la ilustre municipalidad de Tomé y por cierto a la primera autoridad así es que hicimos estas dos importantes visitas le quedó muy claro al Ceremi que acá no había ningún trasfondo político porque no quise inaugurar esta plazoleta de fuego sino simplemente no puedo inaugurar algo que hay algunas observaciones algunas mejoras que se están corrigiendo y que le he pedido tanto al director de obra como al director de Secretaría Comunal de Planificación y también por cierto al encargado de la Corporación de Deporte que estén preocupados y ocupados para subsanar todas las observaciones o si no no va a haber recepción de la obra y lo importante que están los recursos de la boleta de garantía resguardado para ejecutar estas obras que obviamente al estar allá nos podemos dar cuenta que se tiene que mejorar esa misma tarde tuve una reunión con el Club Deportivo Navidad donde su presidente es Álvaro Oliveros también está don Alex Puente y Germán Guzmán que le informamos ya que hace mucho tiempo había un proyecto de de la municipalidad que estaba en el gobierno regional y la información que se le había entregado es que estaba todo ok ya pero no teníamos respuesta desde el gobierno regional y ellos estaban a la espera que pasaba porque lo único que se les decía que estaba todo ok y que el proyecto iba a ser financiado yo dentro de las visitas que hice a Concepción al gobierno regional pasé a hablar con los profesionales que están a cargo de este proyecto y me informan que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser financiado porque no cumple con las exigencias de la entrada a las personas con discapacidad ya por lo tanto si no mejorábamos eso este proyecto no era viable y la verdad es que la forma de la construcción de la sede no hay otra posibilidad de poner la escalera que se requiere porque además pensando en un ascensor que podría ser la solución pero el proyecto sube demasiado los costos por lo tanto no nos van a dar la aprobación ya que subiendo los costos ustedes saben que al final no es admisible y si no es admisible no va a pasar nunca el consejo para que nos aprueben los recursos por lo tanto le informamos a los dirigentes la verdad es que obviamente no fue muy grato para ellos pero le teníamos que decir la verdad lo que realmente estaba pasando con su proyecto de la construcción de su sede social pero les teníamos una alternativa desde secretaria comunal de planificación se envió el proyecto a la subdere que ahí tenemos menos exigencias ya y también el proyecto no no al final no hay tantas exigencias y nosotros podemos también hacer después alguna modificación si se requiere ya por lo tanto hoy día el proyecto está en la subdere a través de la vía modalidad de los PMU y de hecho no han hecho observaciones y los profesionales de la dirección de secretaría comunal de planificación están subsanándola así que después del trago amargo que tuvieron que tomarse se fueron obviamente más contentos y con todas las esperanzas en que de una vez por todas este arreglo este mejoramiento de la sede social que tanto requieren y de mucho tiempo lo estaban pidiendo va a ser financiado a través de la subdere el día jueves 10 tuve una visita al museo de la historia de penco para reunirme con los profesionales encargados del funcionamiento de este espacio patrimonial estuve acompañado de dos profesionales de la comuna de Tomei que además manejan muy bien los temas que es el señor Gonzalo Ortega y el señor Daniel Cartes integrantes de además el museo en proceso con quienes conocimos más sobre el origen del museo su construcción mantención y proyección en el tiempo el museo de penco fue inaugurado en 2016 posee colecciones sobre la historia del territorio de esta comuna exposiciones panteológicas relatos prehispánico y ocupación española además de una sala de restauración e investigación entre otras características fue una importante visita que sirvió para adquirir conocimiento y experiencia también por supuesto para poder construir nuestro museo similar en la comuna que revitalice los principales históricos y patrimoniales de nuestro querido Tomé así es que vamos a tener una nueva reunión para también ir concretando algunos temas y empezar a trabajar con mucha fuerza alguna deuda que tienen tenemos las autoridades con nuestra gente que es nuestro museo en la comuna de Tomé el viernes 11 de marzo junto al equipo directivo y representantes de los padres apoderados visité los avances de la escuela de punte parra estuvieron presentes la directora señora carina concha elizabeth carrera inspectora general maría angélica presidenta del cegepa don luis fernández nuestro administrador municipal don félix quirogas nuestro secretario comunal de planificación y la señora rina faleta jefa de personal de también estuvieron representantes de los profesores la señora pamela y la señora victoria representante asistente de la educación en el consejo escolar respectivamente finalizado la reunión también pasé a saludar algunos estudiantes que estaban ahí felices de vuelta a clase más conforme ya que los trabajos que se habían comprometido realizar se estaban ejecutando y con la tranquilidad además que sobre todo había un problema grave de una sala que se requería construir con urgencia que se estaba construyendo en un lugar que no me parecía se hizo el cambio y ya se pudo hacer al lado a la entrada de la escuela que obviamente era un muy buen lugar muy buena ubicación pero sobre todo esta sala se requería con urgencia estuve también en la asunción de la nueva delegada presidencial Daniela Dresner Vicencio en una ceremonia del mando de la nueva delegada quien representará la región del bio bio a nuestro presidente de la república Gabriel Boric fui parte de la ceremonia con otros alcaldes alcaldesas y autoridades de la región junto con felicitar a la nueva delegada le manifesté mis deseos de trabajar conjuntamente en beneficio de las y los tomecinos para dar respuesta a sus necesidades y construir un Chile más justo digno inclusivo y paritario además aproveché la ocasión para saludar a las consejeras regionales que también estaban invitadas la señora Alicia Yáñez y la señora Tania Concha que son parte del nuevo consejo regional y que pusieron toda su disposición para trabajar por los habitantes de nuestra comuna y también disponible para que las podamos invitar y poder tener reuniones de trabajo para presentar nuestros proyectos y poder que ellos obviamente los puedan financiar El sábado 12 de marzo trabajo en terreno junto a las vecinas y los vecinos del sector de Cerro del Santo estuvimos trabajando desde muy temprano para poder escuchar las necesidades planteadas por los dirigentes la señora Susana Basualto y el señor Carlos Valladares donde asumimos el compromiso de trabajar en conjunto algunas necesidades algunas demandas sobre todo en el mejoramiento de una calle como alternativa para llegar a la escuela Elisa Peter pero también tienen otros problemas como barreras de contención en una calle que ha traído muchas complicaciones a los vecinos hay un área verde que desde hace mucho tiempo se comprometieron en ejecutar un proyecto importante en el sector les pedí que me dieran tiempo porque ese proyecto que quieren ejecutar nosotros se lo entregamos es bio hay una planta elevadora entonces es complejo yo no sé cómo se les puede ir a ofrecer algo que es imposible poder ejecutarlo entonces les pedí que lo iba a ver a lo mejor podemos hacer algunas mejoras limpiar el sector poner a lo mejor algunos juegos ya pero tiene que ser desde el municipio porque si presentamos el proyecto obviamente cualquier vía de financiamiento externa nos van a decir que no es posible de todas maneras está toda la voluntad para poder apoyar y mejorar ese lugar que yo sé y que conozco de muy cerca que están solicitando una mejora porque ellos tienen muy pocas áreas verdes tienen muy pocos lugares donde nuestros niños nuestras niñas nuestros vecinos nuestras vecinas nuestros adultos mayores puedan recrearse así que el compromiso de poder trabajar en conjunto para poder entregar soluciones a sus demandas ese mismo día me fui al sector de Cerro Estanque donde nos invitaron tanto a mí como alcaldesa también al concejal Alex Ávila para agradecer una gestión de de proyectos que han sido aprobados por distintas vías de financiamiento a este club de judo Kazuku Ryu y que pude contar ahora con una importante implementación deportiva el presidente del club Miguel Espejo Flores agradeció el apoyo de cada uno de nosotros y también nos dijo que este club es primera vez que lo visita una autoridad comunal así es que ahí nos presentaron también otras demandas otras necesidades y estamos ahí como poder apoyar y dar solución y además ahora tienen que tener cuidado conmigo porque aprendí judo y me manejo muy bien en las artes marciales estuve también bueno el día sábado hubo un tremendo trabajo de todos los funcionarios municipales y funcionarias ustedes todos saben lo que pasó en Columo hubo un problema en las instalaciones de la PR por lo tanto tuvimos que abastecer nosotros a todas las familias lo hicimos desde el primer minuto nuestros funcionarios estuvieron disponibles para abastecer a todos los y las vecinas de Columo mientras tanto desde la oficina de emergencia se trabajaba para poder enviar toda la información a la UNEMI para que la UNEMI obviamente se hiciera cargo de esta entrega tan necesaria a la gente del sector de Columo ya ahí estuve en conversaciones también con la delegada presidencial ella estuvo en contacto conmigo estaba preocupada y lo estaba pasando y obviamente con todo el apoyo y el compromiso para que estas familias no quedaran sin agua después nos fuimos a un encuentro con los dirigentes de la Quinta Santa Rosa cuyo proyecto de mejoramiento de barrio que ya está listo y lo estamos en el mes de abril a fines de marzo a principio de abril para presentarlo en el gobierno regional para obviamente el gobierno regional nos tienen que dar el visto bueno para que del gobierno regional pase a desarrollo social y en el ministerio de desarrollo social nos entreguen el visto bueno que nos tienen que entregar el EBS que significa que tiene que tener rentabilidad social para que vuelva al gobierno regional ser aprobado a través del fondo de desarrollo regional los dirigentes estaban muy contentos quien lidera esta directiva el señor edward concha ya y contentos por la noticia porque ven que va avanzando una de las demandas que por muchos años ellos estaban trabajando ya así es que para en lo personal es súper importante poder apoyar en estos proyectos tan importantes que tiene que ver mucho con el bienestar social de cada uno de ellos y además a algo que no debería de estar en discusión y todos trabajar firmemente para poder tener acceso a los servicios básicos ya en este proyecto va a ir las redes del abastecimiento de agua potable y redes recolectoras de agua servida que además están dentro de los pilares de mi programa de gobierno comunal ciudadano y la gente nos pidió de poder trabajar necesidades que deben de ser lo básico para poder entregarle a nuestra gente que es solución de agua potable alcantarillado este es un sector que venía hace mucho tiempo trabajando en poder regularizar su loteo eso gracias a Dios ya se hizo y por eso que se pudo trabajar en este proyecto de saneamiento sanitario y que ahora muy pronto ya lo dije a fines de marzo a principios de abril lo vamos a presentar al gobierno regional para estar en contacto con los funcionarios que lo tiene que revisar para enviarlo a desarrollo social y que nos den rentabilidad social para que muy pronto Dios mediante los podamos ejecutar ayer martes tuvimos una reunión con personal de vialidad a nivel nacional y la consultora de estudios de ingeniería de la ruta de Chato Confecura me reuní con representantes y para poder conocer el estudio de ingeniería construcción y mejoramiento de la ruta ciento catorce y cero catorce que une de Chato con Confecura la consultora presentó algunos alcances del estudio que busca diagnosticar los problemas de la ruta en cuestión y luego establecer las soluciones el diseño propiamente tal sectores de mejoramiento de trazado de curvas tipo de pavimento y mitigaciones de problemas ambientales o territoriales estuvieron presentes los concejales señor José Mardones señor Pablo Oliva y señor Felipe Romero profesionales también de Secretaría Comunal de Planificación estuvo el director de obras el director de tránsito y profesionales del área social y técnica de la consultora también estuvo la profesional de participación ciudadana que depende de la dirección de desarrollo comunitario para poder hacer algunas observaciones lo hicieron los concejales lo hicieron también nuestros funcionarios y también algunas inquietudes que obviamente teníamos para que ellos lo tengan presente y puedan ir subsonando aquellas observaciones que se han estado entregando porque lo dijo un profesional representante de la dirección de Secretaría Comunal de Planificación que habían enviado hace un par de tiempo atrás un listado de observaciones y que no las veía que la habían subsanado así que muy pronto nos vamos a reunir nuevamente en el mes de septiembre y de octubre más tardar para ver si se corrigieron estas observaciones pero también para que este proyecto se pueda entregar de lo mejor forma a nuestra gente de la comuna pero también a quienes nos visitan y lo importante que es el mejoramiento obviamente de esta ruta este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo le entregué mi preocupación creo que se ha demorado demasiado por lo tanto sería bueno ya ir colocando fechas para saber más o menos cuando este diseño tiene que estar listo para salir a buscar los recursos para la ejecución de esta de este proyecto que es muy esperado por la comunidad pero también otras comunas que recuerdo muy bien cuando fui alcaldesa en el dos mil dos y dos mil dieciséis estuvimos en Santiago junto al ministro de obras públicas y además en ese mismo periodo se entregaron los recursos en el gobierno regional para hacer el estudio del puente que está sobre el río Itata por lo tanto también pedí información con respecto ese proyecto que debe ir de la mano con lo que hoy día nos van a entregar prontamente y en la tarde tuve una reunión por Zoom con con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos estuvieron todos sus dirigentes para poder priorizar los proyectos a presentar al gobierno regional que es a través de los FRIL Fondo Regional de Inversión Local para poder mandar hacer los proyectos y enviarlo para que este año puedan ser financiados así es que ahí ellos nos informaron más o menos cuáles iban a ser sus prioridades para que los profesionales de Secretaría Comunal de Planificación empiecen a trabajar y a enviar estos proyectos que además son necesidad de los dirigentes sociales son necesidad de la gente de cada uno de los territorios de nuestra comuna aquí no hicimos nada que nosotros tanto la alcaldesa o la oficina de Secretaría Comunal de Planificación quería hacer un proyecto al contrario todos los proyectos que presentamos fueron proyectos que nos habían pedido desde los distintos sectores y es más siempre obviamente escuchando a sus dirigentes porque nos llegan muchas necesidades y pedimos que se canalicen a través de los dirigentes en la tarde tuve trabajo en terreno con la Dirección de Obras Hidráulicas vecinos del APR Columo y Esbio bueno aquí hay una situación bastante compleja hay una cantidad de recursos importantes que se entregan desde el Ministerio de Obras Públicas para mejorar la red existente y también mejorar la calidad de agua que se le está entregando a los vecinos y las vecinas del APR de Columo pero hay 33 vecinos de alto de Columo que los dejaron afuera por lo tanto ellos se sienten discriminados no entienden el porqué desgraciadamente este es un diseño que ya se hizo hace unos años atrás no hubo incorporación de los dirigentes no se socializó el proyecto no se entregó la información es la primera reunión que se hizo como la de ayer y que fue en respuesta también de el dirigente de altos de Columo que me invitó a una reunión hace un par de semanas atrás que lo di a conocer en el consejo municipal y que yo le pedí que para poder tener súper claro qué es lo que estaba pasando pero también para bajar la información a cada uno de los vecinos y vecinas del sector nos teníamos que reunir con la dirección de obras hidráulicas con ESVIO con la presidenta de la APR y con la empresa que está ejecutando el proyecto y por supuesto con las vecinas y los vecinos del sector así es que quedamos en que siempre en las obras se puede pedir un aumento del 10% por lo tanto acá se va a trabajar en el diseño para poder incorporar a esta familia y ver porque además ellos son parte de la APR aquí le estamos pidiendo a personas que no son socios y socios de la APR ya y que además llevan muchos años viviendo en el sector entonces qué es lo que se va a hacer la dirección de obras hidráulicas más la empresa y ESVIO van a trabajar en el diseño para ver cuántos son los recursos que se requieren para poder entregarle esta misma solución a las 33 familias de altos de Columo y que se puedan Dios mediante enmarcar en el el 10% de que se pueden solicitar para entregarle la solución así que tendremos una nueva reunión para que nos puedan entregar toda la información y nosotros bajarla a cada uno de ellos para obviamente entregar la solución también a estas tres familias que todos conocemos los problemas que han tenido por mucho tiempo y que hoy día se sienten marginados excluidos de una solución que ellos pensaban y tenían la certeza que iban a ser incorporados encontré bastante buena recepción de parte de la representante de la dirección de obras hidráulicas que es la señora Carolina perdón sí Carolina Zambrano y Javier Grandón de hecho ella está como directora subrogante en estos momentos pero es funcionaria y que va a estar pendiente para poder también tener esta comunicación entre la dirección de obras hidráulicas municipio y las dirigentes de la APR así es que fue una reunión bastante provechosa y que espero que lo podamos solucionar y que estas 33 personas puedan ser incorporadas hoy día lo que se requiere estamos a la espera de cuántos son los recursos que se van a requerir y que esperamos que estén dentro de este 10% que se puede pedir aumento de la obra quiero solicitarles a cada uno de los señores concejales y señorita concejala si con obviamente la venia de cada uno de ustedes dar la lectura para poder enviarle a nuestro presidente de la república como consejo municipal y dice así Ivonne Rivas Ortiz alcaldesa y consejo municipal de Tomé saludan fraternalmente al presidente señor Gabriel Borifón y vienen a hacerle llegar como acuerdo del consejo municipal ordinario celebrado el día de hoy miércoles 16 de marzo deseos de éxito en la función de su alta investidura para liderar los destinos de nuestro país su gran triunfo ciudadano debe darle la fuerza de la democracia para avanzar en consolidar la construcción de un Chile más justo y digno liderando las esperanzas de un Chile bueno para todos y todas aprovechamos la oportunidad querido presidente para invitarlo a visitar nuestra hermosa y querida comuna que con esfuerzo estamos procurando que se transforme en la capital turística la región del Bío Bío y expresarle todo nuestro cariño y respaldo a su gestión lo tenemos que dejar para cuando se tienen que aprobar a ver si ustedes están de acuerdo si quieren hacerle alguna mejora obviamente también estamos disponibles ¿ya? y ahora le pido a la señora Karina Espinosa que nos pueda entregar un informe del COVID-19 por favor tiene la palabra y sí hola buenos días a todos y todas voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación bien acá está la presentación con corte 14 contarles que la comuna ha tenido un ley de descenso dentro de los casos no podríamos decir que hay una tendencia marcada todavía estamos en plena pandemia y ya entrando al periodo más frío del año en donde ya hemos visto un alza de los virus respiratorios más COVID ya esto es súper relevante de comentar recuerden que llevábamos dos años bastante confinados con suspensión de clases entre otras acciones algunos vecinos y vecinas en acciones de teletrabajo por lo tanto los virus respiratorios en general se vieron mermados y predominó COVID el SARS-CoV-2 no obstante la realidad de este 2022 es un poco diferente y estamos expectantes de lo que va a ser el invierno y la aparición de virus incisial de retino virus influenza sumado a sarco así que estamos hoy día con una alta demanda en los servicios de urgencia asociado antígeno antígeno COVID lo cual a generar la tensión en lo que es al verdadero esto para conocimiento invitamos al autocuidado en la medida que mantengamos las medidas de prevención vamos a poder mantener controlado el proceso de contagio no bajar los brazos en relación al uso de la mascarilla la distancia física la higiene de mano y la ventilación de espacio esos son los pilares fundamentales no me sirve solo testearme pero incumplir medidas tan básicas como el uso de la mascarilla en forma permanente nuestro país aún está en alerta sanitaria y probablemente esto se extienda un poco más y lo cual terminaba ahora el 31 de marzo nosotros como comuna ya hemos superado los 13.326 usuarios contagiados tenemos a nivel nacional 10.650 casos nuevos esto con corte oh perdón aquí hay un error de registro de esto de al 14 ya disculpa no se le cambió la fecha ya al 14 de marzo habían 10.650 casos nuevos a nivel nacional y 1.571 usuarios nuevos a nivel de la región del Bío Bío lo cual correspondía casi al 15% tenemos a la fecha de 14 de marzo 436 usuarios activos no teníamos hospitalizados activos a lo menos los hospitalizados que hoy día tenemos vecinos y vecinas se arrastran si ustedes si ustedes se fijan en este gráfico esta semana tuvimos una reducción de los casos nuevos ingresados pasamos de la semana 9 con 1.128 usuarios a 849 la semana pasada y ya esta semana en este rango de 7 días presentamos 642 casos ya insisto esto es una ley de tendencia a la baja no podemos dar con exactitud que esto se va a mantener insisto también en el proceso de la aparición de los otros virus respiratorios y también en la reducción del testeo que obviamente genera desde los perspectivas numéricas una reducción ahí está la distribución de acuerdo al centro de salud ya en forma importante se han reducido los usuarios detectados en la comuna que son residentes de otras comunas o de otras regiones del país hoy día ya tenemos un porcentaje mayor de usuarios de nuestra comuna detectados acá lo cual ya nos indica que la población flotante está en retirada hemos mantenido la estrategia de búsqueda activa todavía estamos en la plaza de armas pero ya como ven ustedes hoy y los días precedentes hemos estado con condiciones climáticas un poco más adversas ya empieza a ser un poco más de frío así que probablemente vamos a tener que buscar otra estrategia para poder abordar a nuestra población manteniendo los grupos de PCR de búsqueda activa en forma permanente disponibles pero probablemente en algún espacio distinto para proteger a los usuarios y funcionarios de las condiciones climáticas ya todavía mantenemos cupos limitados lamentablemente ya tenemos stock y no nos hemos quedado sin stock ni de kit de PCR ni de antígenos no podemos desproveer a nuestra urgencia las cuales han estado muy demandadas ya durante ya el mes de marzo llevamos dos mil seiscientas dieciséis PCR retomados y novecientas cuarenta y un antígenos con una positividad del cuarenta coma setenta y nueve la semana que pasó tuvimos una positividad del cuarenta y cuatro cuarenta y uno y la sumatoria de la primera semana de marzo más la segunda semana de marzo nos da este cuarenta coma setenta y nueve ya que está por sobre lo presentado en el mes de febrero y acá está el análisis de los resultados de laboratorio estos son los PCR desde el día ocho hasta el día trece de marzo en donde en la semana se tomaron mil trescientos dieciocho muestras de las cuales cuatrocientas treinta y nueve fueron por BAC búsqueda activa y estas tuvieron un casi un por ciento de positividad es decir usuarios asintomáticos que presentan resultados PCR positivos ya también hemos tomado antígenos casi cuatrocientos veintiséis antígenos se han tomado en la comuna principalmente en los centros de atención primaria hospital tomea uno está autorizado para tomar en forma masiva y los están ya implementando la estrategia aquí se hizo una observación al sar Alberto Reyes por la baja toma de antígenos así que eso se está subsanando en relación al programa de vacunación hemos seguido avanzando invitamos a la comunidad a acercarse a los puntos de vacuna hemos tenido una baja afluencia de la gente en los puntos de vacunación para dosis de refuerzo contarles y reforzar cómo es el proceso de vacunación para los niños y niñas desde los seis a los once años esta es una vacuna Pfizer de ARN mensajero pero de características pediátricas en donde del proceso técnico la dilución y la dosis es diferente a la adulta y el vial el frasco es para para diez usuarios esto es muy relevante que ustedes lo conozcan porque a veces genera incomodidad en los padres y apoderados que llegan a sus hijos y que no están los diez niños para poder abrir el vial lamentable para nosotros pero las vacunas son un bien público que nosotros debemos tratar de optimizar más que podamos su uso entonces yo tengo solo un niño esperando para ser inmunizado debo proveer que ese vial sea abierto para poder ampliar el proceso de cobertura de la población y no perder las nueve dosis que me quedan nuestros equipos llaman a los padres y apoderados nosotros tenemos cita de usuarios y es importante y ahí llamo un poco a la responsabilidad de quien nos contesta el teléfono que si ellos confirman su asistencia por favor vayan porque si no nos pasa lo que les menciono que se abre un kit de vacunas pero que no podemos administrarlo y quedamos ahí entrampados y tratamos de generar la gestión para que el vial no se pierda lo cual ha sido hasta el minuto pero esperamos en realidad el cumplimiento también de los padres y apoderados que si son citados que ellos confirman su asistencia puedan asistir a los puntos de vacunación y si no que nos puedan mencionar sabe que no puedo hoy voy a ir mañana en qué horario etcétera y podamos generar un agendamiento que sea efectivo y responsable desde ambos lados prontamente también vamos a abordar lo que son los colegios estamos esperando que el DEME estabilice su proceso que ya retornen pero tenemos que ir a las escuelas para lo que es vacunación COVID y anexo a eso influenza este es el calendario de esta semana seguimos con nuestros puntos comunitarios y a partir de hoy ya comenzamos con la vacunación de influenza que lo dejé un poquito al final para poder contarles un poco cómo viene la campaña llevamos ya la cobertura COVID de acuerdo a las dosis administradas por la dirección de salud municipal ya llevamos casi un 91% de nuestra población con esquema completo llevamos un 78% de esta población con esquema completo ya con dosis de refuerzo tenemos 380 niños y niñas así que aquí estamos un poquito bajo y también ya llevamos 6.665 cuartas dosis en la población ya definida invitamos invitamos a los jóvenes a las personas 18 a 54 años que están en el grupo específico para esta administración es decir hasta el 19 de septiembre 2021 con dosis de refuerzo puedan acercarse al liceo y santo palacio para vacunación y seguimos reforzando que estas son las medidas básicas nosotros no sacamos nada con solo vacunar o solo testear si las medidas que vienen desde nuestros hogares desde nuestros lugares de trabajo no se cumplan es decir el uso de la mascarilla el lavado de manos la distancia física cómo me comporto en la calle todavía nosotros no tenemos apertura para estar en espacios abiertos sin mascarilla cómo comparto con mi familia en lugares abiertos eso es fundamental para mantener para mantenernos sanos y poder lograr controlar esta pandemia contarles anexo voy a extender unos minutos solamente en esto hacíamos alusión en la mañana en el liceo Vicente Palacios viendo la organización para influenza junto a las jefas técnicas de los centros y recordamos que hace dos años un 16 de marzo la administración de salud comenzó con el tema COVID y cómo en esa fecha 16 de marzo del 2020 aparecieron casi 3.000 usuarios para vacunarse contra la influenza en los SOSFAM eso fue un proceso caótico y nos acordamos ya llevamos dos años y hoy día partimos el año 2022 con la campaña de influenza en donde nuestros funcionarios de salud ya están vacunados y que esta campaña se proyecta el 16 de mayo y es importante tener presente que la influenza en los gripes es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y que también genera hospitalizaciones y muertes en nuestra población en general nosotros no solo tenemos SARS-CoV-2 tenemos otros virus respiratorios en donde influenza sigue siendo un problema de salud público que puede generar epidemias y que aumenta la demanda a nivel de los hospitales y también de los centros de salud ambulatorios y por tanto puede afectar la mortalidad principalmente de los grupos de riesgo que son las personas con enfermedades crónicas los niños y niñas las embarazadas y los adultos mayores de 65 por lo tanto esta vacuna que es anual nos genera inmunidad para poder dar respuesta al virus de influenza circulante predominante nuevamente llegamos al punto de que las vacunas no evitan la infección sino evitan las complicaciones graves asociadas al contagio y eso es muy importante principalmente en los grupos de riesgo ya influenza vamos a ver que se mezcla hoy día con SARS-CoV-2 porque los síntomas son muy similares y por lo tanto vamos a tener una línea muy delgada entre que sospechemos un cuadro respiratorio u otro por lo tanto debemos estar preparados para todo ya y principalmente las transmisiones de persona a persona el contacto directo e indirecto ¿cierto? cuando hablamos de persona a persona principalmente a través de la tos a través de contacto directo a través de las secreciones respiratorias el adulto puede contagiar un día antes y hasta cinco días después del inicio de la enfermedad y los niños pueden contagiar durante más de diez días ¿ya? esto es la realidad de influenza y por tanto las medidas básicas que nosotros hablamos para SARS-CoV-2 acá también son aplicables y las medidas generales nuevamente llegamos al lavado de manos el cubrirse boca y nariz con pañuelos antes de toser o estornudar ventilar regularmente las habitaciones o los espacios evitar los cambios cruzados de temperatura evitar besar en la boca a los niños evitar el contacto directo con personas enfermas y evitar las aglomeraciones si se dan cuenta nos trastocamos ahí con SARS-CoV-2 y las vacunas son la principal fuente de prevención es una vacunación anual que genera una inmunidad más o menos por cuatro meses que es el pic de influenza y los grupos prioritarios son los que están enunciados acá embarazados en cualquier fase de la gestación niños de seis meses a cinco años y a nivel país lo hemos extendido los mayores de sesenta y cinco años y pacientes con enfermedades médicas crónicas definidas y los profesionales de la salud y acá están los los grupos que nosotros vamos a priorizar esta campaña de acuerdo a la normativa personal de salud público-privado y los alumnos de la salud en práctica con nosotros eso es muy importante que estén en práctica con nosotros por lo tanto son los de los centros sesenta y cinco años y más personas desde los once y hasta los sesenta y cuatro años portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo enfermedades pulmonares crónicas enfermedades neurológicas enfermedad renal crónica enfermedad hepática crónica enfermedades metabólicas como diabetes enfermedades congénitas del metabolismo cardiopatías hipertensos en tratamiento la obesidad las enfermedades mentales graves como es la esquizofrenia y los trastornos bipolares algunas enfermedades autoinmunes con certificado médico de autorización lo mismo que el cáncer en tratamiento con radioterapia quimioterapia terapias hormonales o medidas inmunodeficiencia adquirida congénitas ya es importante esto tenerlo presente porque tenemos muchos usuarios que se acercan diciendo que son crónicos y les corresponde la vacuna pero deben estar dentro de estos grupos priorizados embarazadas en cualquier fase del embarazo niños y niñas desde los seis meses hasta quinto año básico la estrategia capullo que se vincula con los prematuros y los trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico y acá me faltó uno que son los trabajadores de las avícolas ya que ellos también están priorizados ahí estaba que no lo veía yo por la pantalla del zoom trabajadores avícolas y criaderos esos son los grupos prioritarios para lo que es campaña de influenza año lo que estamos esperando en el seo Vicente Palacios en el gimnasio de Dichato y en los puntos comunitarios y habilitados además de la aposta de Rafael Coliumo y Men que de acuerdo a calendario definió eso es lo que yo les podía comentar no sé si hay dudas consultas señor alcalde está muteada señora alcaldesa gracias concejal eh agradecer a la señora Karina Espinosa y ofrecer la palabra a la señorita concejales la señorita concejala o señores concejales si es que hay consulta señor Gutiérrez si solamente en torno a lo que bueno agradecerle a Karina esta presentación y por supuesto la claridad en torno al informe COVID y especialmente también al a todo este proceso de vacunación de la influenza me preocupa el tema este de que ha sido baja la fluencia en torno a las dosis de refuerzo en torno a la programación sabemos que hay un porcentaje de de personas y que son los jóvenes por qué no decirlo los jóvenes entre 18 y 30 años que también a partir de ya una semana o 15 días empezaron a asistir a a y estoy pensando en los jóvenes que van a los colegios especialmente enseñanza media cuarto medio pero también a los jóvenes que están asistiendo al tema de educación superior institutos y universidades por lo tanto el día de semana no están en tome entonces mi consulta es porque igual lo que vi en la programación especialmente en el liceo Vicente Alberto Palacio Valdez donde se está haciendo estas dosis de refuerzo están atendiendo hasta el día viernes hay posibilidad de que pudieran atender por ejemplo los días sábados en la mañana estoy pensando digamos en que ir generando un trabajo un poquito más amplio especialmente hoy día en que los jóvenes en la semana ya no están en tome eso a modo de consulta y me preocupa digamos que tengamos baja prudencia en las dosis de refuerzo eso alcaldesa y Karina gracias consejal señora Karina y gracias por el comentario en realidad estamos revisando todas las estrategias posibles entre ellas como les comentaba ir a la escuela y también poder generar procesos extendidos durante el verano estuvimos haciendo extensiones horarias extendiendo más bien más que el sábado domingo extendiendo nuestra jornada pero no tuvimos buena respuesta pero tal vez hoy día en base a los argumentos que menciona el concejal es una de las estrategias que hemos visualizado como posibles de implementar para poder generar un acceso a estos usuarios que durante la semana efectivamente no tienen la opción de acudir con nosotros así que cuando eso ya esté como concretado vamos a informar oportunamente e invitar nuevamente a la población a acercarse gracias señora Karina sin más consultas agradecemos su presentación y por supuesto también extender nuestro agradecimiento y felicitación a todos las y los funcionarios de salud y le quiero pedir disculpas si de repente no leo muy bien estoy con un problema complicado en mis ojos ya por lo tanto me cuesta ver un poquito pasamos al quinto punto no perdón al cuarto punto de la tabla que es incidente y le damos la palabra a la señorita concejala Francisca Zúñiga muchas gracias presidenta quiero saludar a la comunidad de Tomé en su conjunto y también a los directores directoras que nos acompañan en este consejo municipal y por cierto a mis compañeros concejales presidenta quiero partir este consejo refiriéndome a algunos hechos importantes en nuestro país indudablemente me refiero al cambio de mando en donde asumimos un gobierno ciudadano que nos tiene la verdad bastante esperanzados en avanzar en las transformaciones que necesita Chile y esperamos poder cumplir con aquello porque en esta oportunidad no se trata de cambiar un presidente que por cierto era necesario cambiar el que gobernaba y que será recordado como el peor presidente en la historia de nuestro país por todas las violaciones a los derechos humanos y las pésimas decisiones que favorecían algunos pocos en desmedro de muchos quiero también reiterar porque como decía no se trata de cambiar el presidente se trata de impulsar un proceso de transformaciones profundas que nos permitan avanzar en derechos en justicia y en dignidad este gobierno debe permitir consolidar un proceso popular y ciudadano que sacamos adelante con organización y también con movilización que no debemos abandonar nunca me refiero al proceso constituyente que además debo decir con mucha felicidad y con mucho orgullo que el día de ayer se aprobaron se aprobó en particular la norma de derechos sexuales y reproductivos que reconoce que todas y todos tenemos derechos y que el estado debe garantizarlos incluyendo la protección del parto la maternidad la interrupción voluntaria del embarazo porque ser madre debe ser una decisión y bajo ninguna circunstancia una obligación ni mucho menos una imposición quiero también saludar desde este espacio a nuestra consejera regional Tania Concha y por supuesto a nuestra diputada del distrito María Candelaria Acevedo que llega al congreso con la profunda convicción presidenta de que la dignidad es ahora y llega a este espacio de la mano y caminando con el pueblo con la gente sencilla con los oprimidos con los detenidos y detenidas desaparecidas y por supuesto con la memoria de su padre Sebastián Acevedo desearles a ellas y a toda nuestra bancada de diputadas que tengan un excelente periodo y el mayor de las energías y fuerzas para transformar este país a través de las leyes de las indicaciones que nos permitan avanzar en la construcción de un país más justo y también la comuna y digo la comuna porque ya hemos realizado con la compañera María Candelaria dos visitas a terreno en nuestra comuna y nos hemos podido reunir con más de 15 organizaciones sociales y hemos hablado y puesto al centro temáticas como el medio ambiente como la salud la vivienda género cultura y patrimonio y bueno hablando de estas últimas de estas últimas estas problemáticas estas temáticas debo decir que tuvimos la posibilidad de sostener una reunión con nuestra delegada presidencial Daniela Dresner en donde junto al concejal Felipe Romero participamos más otros concejales de la región y planteamos allí las principales problemáticas de nuestra comuna que van muy en la línea de lo que mencioné anteriormente esperamos que ese sea un espacio de coordinación no me cabe duda que va a ser así hoy día tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas de manera diferente y vamos a velar porque eso sea también así entonces esperamos que ese sea un espacio directo de comunicación con nuestro gobierno regional que por lo demás se nutre se nutre de la discusión cuando los actores sociales y sobre todo quienes tenemos el privilegio de participar en política podemos poner al centro las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas en materia de educación presidenta quiero también manifestar la preocupación de muchos apoderados y apoderadas por los distintos protocolos hemos visto en redes sociales también hemos recibido llamadas y hemos podido reunirnos con apoderados porque efectivamente los contagios se van a dar en cada uno de estos procesos de vuelta a clases solicito entonces presidenta por su intermedio un informe de los lineamientos comunales en materia de protocolo en el área de educación sabemos que el gobierno saliente jamás puso atención en la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas sino más bien puso énfasis en cómo la pandemia impactaba en materia económica y cómo se veían afectados aquellos bolsillos de quienes gobiernan y manejan el capital en nuestro país por lo tanto creo que es necesario hacer una revisión de esos protocolos y establecer medidas comunales que puedan atender las particularidades de cada uno de los establecimientos y también solicito que se puedan revisar las líneas telefónicas de cada uno de los establecimientos porque hoy día ese es un canal de información que tienen nuestros apoderados y debiesen estar ya funcionando y entiendo que en algunos colegios no en materia de cultura y patrimonio presenta desde que asumí este nuevo periodo vengo insistiendo en los avances de la recuperación del sindicato ya esta es perdí la cuenta el número en que he pedido un informe de los avances del de la recuperación del sindicato ya también voy a volver a consultar qué pasó con la planificación del festival internacional de cine que que íbamos a realizar hoy día nos basta decir que por los aforos que por las medidas porque se han estado realizando actividades abiertas a la comunidad de igual forma y nuestra vida tiene que seguir adelante y la cultura es un pilar fundamental en el desarrollo de toda la sociedad así que yo lamentablemente vuelvo a consultar y espero que se nos dé respuesta en materia de transporte presidenta bueno quiero abrir el debate presidenta porque aunque he visto y he vivido y me he dado cuenta que este espacio hace mucho rato dejó de ser un espacio de debate de políticas públicas comunales e intercambio de visiones y perspectivas en la construcción de ciudad no hemos podido realizar ese ejercicio que nos hace tan bien a quienes participamos en política porque nos vamos enriqueciendo y vamos colaborando pero la verdad es que como soy porfiadas lo seguiré haciendo abro el debate sobre una necesidad que tiene nuestra comuna que dice relación sobre la tercera una tercera vía de acceso por donde puedan transitar presidenta vehículos de carga pesada lo digo porque vemos constantemente que en la cuesta caracoles ocurren accidentes con camiones de alto tonelaje y de distintas características y el asfalto la carpeta asfáltica se daña basta con hoy ir a la cuesta caracoles y vemos el estado en el que quedó ese espacio en cómo quedó el asfalto por lo tanto creo que es necesario avanzar abrir debate y solicitar a quien corresponda levantar proyectos que nos puedan permitir avanzar en la implementación de políticas públicas comunales finalmente volveré a preguntar vamos a abrir vamos a abrir este espacio para debatir se van a responder nuestras consultas entiendo que tal vez no hay respuesta porque tal vez puede existir una incomprensión de lo que uno plantea en estos espacios pero creo que es necesario al menos responder algunas cosas porque la verdad presidenta lo digo a este consejo municipal con mucho respeto hoy no le encuentro sentido a este espacio de incidente en este punto de la tabla porque no se responde y muchos vecinos en la calle en el barrio nos preguntan hubo respuesta a la concejala qué pasó con esto y la verdad es que uno no tiene que responder si no se da respuesta no se da respuesta entonces es importante y voy a insistir majaderamente en poder volver a abrir este espacio y bueno todos mis compañeros concejales lo han propuesto han tocado el tema propongo que tomemos acuerdo como consejo municipal la ley orgánica constitucional de municipalidades dice que podemos tomar acuerdo en algunos por lo tanto yo propongo que volvamos a los consejos de manera presencial asumimos que nuestros niños niñas y niñas vuelvan de manera presencial a casa con todo lo que eso significa porque nosotros estamos y seguimos de manera virtual sesionando no lo comprendo entonces yo insisto tomemos acuerdo para que volvamos a la presencialidad de los consejos municipales mi palabra presidenta muchas gracias gracias consejala quiero informarle que le solicité al administrador municipal para que el consejo se haga presencial del viernes de la semana pasada lo dije en el consejo anterior cuando el consejala le solicitó que vamos a volver y obviamente eso ya está decidido se vuelve y el administrador le informará al secretario municipal para que le informe a cada uno de ustedes que el miércoles vamos a volver a los consejos presenciales tiene la palabra el consejal oliva muchas gracias presidenta bueno primero que nada saludar a todos los vecinos y vecinas que siguen esta transmisión también saludar a los funcionarios y funcionarias al equipo de directores al consejo municipal en su pleno quiero partir mencionando algo que agradezco enormemente presidenta que lo haya manifestado en su cuenta pública en la cuenta de la alcaldesa perdón donde agradezco la preocupación que manifestó en cuanto a la sensación de que la plaza elige vivir sano hoy en día no cuenta con con la terminación en detalle que hubiese permitido una mayor durabilidad o un mayor uso de parte de la comunidad nosotros reiteradamente hemos estado visitando la plazoleta la plaza específicamente la plaza elige vivir sano nos hemos percatado que no solamente el tema de los pilones de agua ha sufrido daño y ha sufrido robo sino que semana a semana es otro pilón se desarma los botones se caen yo sé que hay una responsabilidad gigantesca también de la de la comunidad de no generar un buen uso pero también me atrevo a decir que hay un mal diseño me atrevo a decir que hay un mal diseño porque cuando se piensa en una multicancha de básquetbol y no se consideran los equipos técnicos y los asesores deportivos correspondientes lógicamente se pueden cometer este tipo de errores donde tenemos un tablero de básquetbol que no tiene la materialidad acorde al deporte mismo no tiene un sistema para amortiguar los impactos de la pelota y lamentablemente tampoco cuenta con la altura reglamentaria lo que lo que genera que obviamente las personas se cuelguen con mayor facilidad el aro propiamente tal con el tablero no tener los materiales adecuados colapsa y dos semanas tres semanas después de la inauguración esto está completamente destruido por eso la solicitud que hice ayer a través de oficio es que si bien podemos solicitar que la empresa se haga cargo de una garantía de este proyecto pero si va a reponer los tableros bajo la misma materialidad y condiciones que ya existen o sea el desenlace va a estar claro se va a reponer y en dos o tres semanas más esto va a ser nuevamente dañado entonces la solicitud es que si los aros se repongan pero se repongan con las medidas reglamentarias que los tableros tengan la materialidad que permita recibir no es cierto el alto afluencia de público porque una plazoleta que tiene una alta demanda probablemente este doce a quince horas al día con su máxima capacidad ya sea en la zona de ejercicio como en la multicancha así que eso solicitamos que si bien se repongan pero se repongan de acuerdo a una asesoría técnica y deportiva para que efectivamente puedan durar en el tiempo el día cuatro de febrero presidenta hicimos una solicitud de mejoramiento una plazoleta en la calle Las Minas en Cerro Navidad aquí es importante destacar que esta plazoleta está sobreviviendo y está mantenida por el gran apoyo de las vecinas del sector y nos menciono vecinos porque principalmente son un grupo de vecinas de mujeres la que de forma de iniciativa propia tomaron el gran responsabilidad de mantener esta plazoleta viva tiene un área verde muy hermosa pero lamentablemente el sector del mirador ya necesita el apoyo sí o sí de esta administración yo hice la solicitud que se repongan las bancas están completamente podridas que se repongan las barreras de contención que también tiene este mismo mirador y obviamente en conjunto con el trabajo voluntario que realizan las vecinas del sector yo creo que podemos generar espacio verde área de recreación muy interesante muy amigable para la comunidad pero en algunos sectores como este en particular es fundamental el aporte ¿no es cierto? del municipio nosotros hicimos la solicitud la solicitud hoy en día se encuentra a través de la dirección de aseo y ornato y esperemos pronto poder tener ya avances respecto a aquello junto con eso un par de semanas después hicimos una solicitud para que se dé limpieza el sector de la virgen esto también es preocupante y lo mencioné en el consejo pasado porque tristemente solamente previo al 8 de diciembre que la celebración de la virgen ¿no es cierto? la inmaculada concepción el sector está muy hermoso y se limpia y se saca la zarza se saca la maleza los vecinos también a su casa aportan con lo suyo limpiando para recibir a los vecinos y vecinas de Tomec y vienen a esta fiesta religiosa que me parece bien pero creo que no es justo que el resto del año el sector la virgen esté en este abandono y está en un abandono permanente y todo lo que significa por eso también Presidenta quiero solicitar que ojalá pronto yo entiendo los requerimientos que hoy en día tiene la unidad de aseo y ornato pero sí que se le dé prioridad y que no esperemos que llegue diciembre ¿no es cierto? para poder enmociar este mirador que realmente tiene una vista privilegiada tiene un sector privilegiado pero está en completamente abandono alcaldesa este tema me preocupa de mayor forma la semana pasada intervino el consejo municipal respecto a la necesidad de bicicleteros para la comuna lamentablemente desde mediados de diciembre he intentado impulsar la compra e instalación de esto a través de la dirección de tránsito pero en dos meses prácticamente no se logra avanzar nada hoy nuevamente 16 de marzo seguimos en fase 0 sin bicicleteros me da impresión que nadie logra ponerse de acuerdo y por qué digo esto porque el día 23 de febrero también estamos esperando que usted le dé lo que es una modificación presupuestaria que fue generada de la dirección de turismo para la compra de bicicleteros pero aquí es donde yo me confundo yo creo y puedo presumir que lamentablemente mi sensación es que no hay voluntad de avanzar en ser una comuna más turística porque primero la dirección de tránsito devuelve un oficio diciendo que no es materia de ello después se hace una solicitud de modificación presupuestaria a través de la dirección de turismo pero del día 23 de febrero que no cuenta con Soquet entonces yo quiero saber si es que hay voluntad de que Tomé realmente sea una comuna turística que tengamos bicicleteros que fontemos la vida sana y el deporte o simplemente tenemos que buscar otra forma ¿no es cierto? para poder generar estos espacios para la comunidad en la misma línea de turismo dentro de la comisión hace mucho tiempo se instaló la posibilidad de la realización de un festival de jazz que nos permitiría tener un nuevo atractivo para nuestros visitantes apuntar con confianza a que sea un festival que en su etapa inicial pueda ser un poco más austero pero por qué no soñar que en el transcurso de los años se pueda consolidar como un referente turístico de Tomé en la región del Virovío a nivel nacional y por qué no internacional yo logro comprender que en enero no se hicieran actividades turísticas ni masivas de tipo semanas tomecinas o similares o sea logro comprender que en febrero no por nuestras altas tasas de contagio pero en enero que fue un mes que tuvimos la cantidad de casos más bajo ¿no es cierto? ahora en diciembre quiero ser optimista que los contagios también vayan en descenso por eso es que le quiero pedir a esta administración que se evalúe la posibilidad de generar espectáculos de tipo cultural de tipo artístico que permita también la misma reactivación cultural de músico y música de Tomé región y a nivel nacional y que por qué no en abril o marzo podamos celebrar un festival de jazz y que quizás puede ser una fecha en la que aún no hay mucha lluvia y que nos permite no solamente concentrar toda la actividad en una época del año lo que para el turismo lo hace muy bien nos permite diversificar ¿no es cierto? los atractivos turísticos durante el año para que no sea una comuna turística solamente de diciembre a marzo sino que en otro momento del año también tengamos capacidad de atraer a los visitantes y en esa misma línea junto como lo comentó mi compañera Francisca me gustaría saber qué pasa con el festival de resistencia a fin porque efectivamente fue discusión en comisión de hacienda fue discusión también en el consejo municipal este consejo municipal contó con su aprobación pero hoy en día no tenemos claridades si es que se va a realizar o si es que efectivamente existe la voluntad de la administración por generar espacios de mayor confluencia de público yo entiendo y comprendo muy bien que estamos en un momento crítico y tengo la sensación y espero no estar equivocado que las cifras de contagios van en disminución así que creo que es un buen momento para poder planificar ¿no es cierto? y pensar actividades de esta naturaleza respecto al consejo anterior también mencioné mi preocupación respecto al estacionamiento reservado para personas en situación de discapacidad este oficio lo envía aproximadamente hace más de dos meses a la dirección de tránsito me atreveré a decir que son tres meses pero aún no tenemos respuesta y no es una inquietud mía es una inquietud de la comunidad muchas veces vecinos y vecinas nos preguntan en situación de discapacidad que qué ha ocurrido con los estacionamientos reservados que existen en la comuna y no solamente en Tomé en Dichato en Rafael en Colium en Punta de Parra en todas las localidades de nuestra comuna porque efectivamente con toda la modificación con todos los trabajos de reparación canales gaña y otros cortes que se han generado no existen claridades de cuáles son hoy en día los estacionamientos designados para personas en situación de discapacidad y necesitamos que si estos han sido reemplazados por modificaciones en el canal de gaña o por otros cortes de tránsito tienen que ser reasignados porque no podemos no es cierto pensar una comuna sin tener considerado no es cierto a todos y a todas y a todos para terminar solamente alcaldesa no me extiendo más respecto a venir a la torre yo creo que nuevamente estuvimos frente a un accidente de tipo cinematográfico que ocurrió en la avenida de la torre estuvimos averiguando y efectivamente cuando existen formas de comprobar los niveles de accidente tan altos como es en nuestro caso se pueden solicitar algunos tipos de reductores de velocidad esto cuando la tasa de accidente puede ser comprobada tanto a nivel nacional como internacional se puede avanzar en esa materia por eso alcaldesa quiero pedirle que sea posible que instruya la dirección de tránsito que investigue y avancemos en esta materia porque no esperemos que lamentar un accidente mucho más grave y yo tengo certeza que los semáforos por sí solos no darán respuesta al nivel de accidente así que eso presidenta muchas gracias gracias consejal solo aclarar porque usted dijo la inauguración de la plaza yo fui súper clara en mi cuenta pública que no inauguramos y no la vamos a inaugurar hasta tener todas las observaciones subsanadas y en esto también fui súper clara que hay una boleta de garantía que cuenta con los recursos para hacer todas estas mejoras claro que nos tenemos que preocupar del diseño que se presentó pero justamente no la inauguré no la quise inaugurar y le dije que no al Ceremia al director del IND porque había muchos problemas y que todos nos damos cuenta para que quede claro ante la comunidad la plaza Samuel Muñoz no se ha inaugurado justamente porque se tienen que arreglar los problemas que a la vista nos podemos dar cuenta cuando vamos allá ¿ya? así que solo para aclarar los dichos de usted ¿ya? y gracias me permite 30 segundos solamente yo comprendo que la plaza no haya sido inaugurada en términos ceremoniales pero la plaza desde el momento que no se que se habilita el acceso para los vecinos y vecinas la comunidad ya la dio por inaugurada si nosotros hubiésemos pensado bajo esa lógica al menos la plaza tendría que haber quedado confinada para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora yo creo que quien le inaugura hoy en día es la comunidad y por la vía de lo hecho nos hemos dado cuenta que ya está inaugurada por parte de nuestros vecinos y vecinas concejal mire no quiero que esto sea se transforme en una conversación entre vos dos yo estuve con COVID cuando se abrió y no estuve de acuerdo y tuve una reunión la primera reunión que tuve en el municipio cuando llegué fue justamente cuestionar por qué se abrió pero hay cosas que uno las tiene que conversar internamente y tampoco estuve de acuerdo ya pero lo importante que no se recepcionó eso es mucho más importante la plaza no está recepcionada porque ahí sí que habríamos caído en un tremendo error o en una tremenda irregularidad ya afortunadamente la plaza no está inaugurada los recursos están disponibles y debemos de poner la exigencia a la empresa para que termine la plaza como corresponde y en ese sentido también es porque los funcionarios están haciendo su trabajo ya el que no se haya recepcionado es súper importante para hacer las mejoras habría sido súper grave que se hubiera recepcionado con todos estos problemas y no hubiéramos dado cuenta de que no fuimos capaces de anteponernos a los problemas hoy día la empresa tiene que mejorarlo tiene que responder o si no nosotros con esos recursos vamos a disponer para hacer las mejoras como corresponde hay una exigencia la empresa lo tiene que hacer y si no hay otra alternativa para dar las soluciones a la plaza para la tranquilidad de todos y todas sobre todo de los que están viendo también este consejo tiene la palabra el concejal Alex Ávila Don José Mardone tiene la palabra Don José Mardone gracias presidenta saludar la alcaldesa saludar al cuerpo de concejales y concejala a los directivos municipales a los funcionarios municipales y a la comunidad Tomecina integrada a los distintos medios de comunicación social primer punto temática vecinal calle Madroñal la arteria que comunica Vicente Palacio con calle Enrique Molina Antomé Alto que es un importante punto de descongestión vial de doble vía que permite el flujo vehicular entre dos arterias fundamentales en nuestra estructura vial de gran flujo vehicular que permite el acceso a los distintos puntos céntricos de la ciudad y a los balnearios de Dichato y Golium esta calle Madroñal de doble vía es ocupada en forma permanente de estacionamiento de vehículos lo que impide el flujo vehicular en términos medianamente expeditos transitando además vehículos a gran velocidad en el sector lo cual puede provocar sin lugar a dudas potenciales accidentes de tránsito por lo que resulta de vital relevancia generar una mayor fiscalización y la generación de un proyecto que permita ocupar esta importante arteria que es un punto fundamental para descomprimir en parte la enorme congestión vial en las arterias principales Vicente Palacios y Enrique Molina y de esta forma permitir a la calle Madroñal constituirse en un verdadera alternativa de conexión de la ciudad y opere efectivamente en el importante proceso de gestión de nuestra comuna segundo punto hacer una reflexión potente del balneario La Poya de Rafael Otora ícono representativo del turismo de esta histórica comunidad tengo absoluta claridad Presidenta que esta situación data de muchos años y que hay probablemente una responsabilidad compartida hoy el panorama es absolutamente desolador el balneario La Poya se encuentra en estado de abandono no hubo una mantención adecuada de un terreno municipal no hay baños mesas asiento tampoco se ha generado un proceso de licitación quizás una organización comunitaria del propio Rafael que le devuelva vida y dignidad a este espacio público que aún sigue siendo tremendamente visitado por turistas visitantes y la propia comunidad rafaelina adicionalmente debo señalar que el agua del río se encuentra con presencia de aceites superficiales y floramientos algales lo que indicaría la probable contaminación del río y considerando que el agua se encuentra además estancada árboles frutales envejecidos sin fuerza generan un tratamiento para robustecerlos y transformarlos en un árbol sano y con vida que forma parte importante del entorno natural de este espacio territorial tan querido y apreciado por rafaelinos y rafaelinas el llamado es a licitar bajo las condiciones que el municipio establezca recuperar el balneario la polla dando fuerza y vida a un ícono turístico tan representativo de la comunidad del histórico rafael tercer punto también en la comunidad de rafael hay una problemática con el acopio de los residuos domiciliarios en algunos sectores un punto en la población el sol a una parte de los vecinos y vecinas se le ha hecho entrega de contenedores para depositar y ordenar el tema de la basura lamentablemente parte de la vecindad no tiene contenedores como zona de acopio seguro y dejan los residuos domiciliarios en el techo del paradero que se encuentra en la esquina de Sargento Aldea y Caupolicano antes de que realice el servicio de retiro de basura por parte del camión encargado de la limpieza del lugar donde además es visitado en forma natural por perros que rompen las bolsas en búsqueda de alimento esparciendo la basura y generando una complicación aún mayor para la limpieza del sector el segundo punto de mal acopio de residuos domiciliarios o de otra índole está situado en la población obispo Vázquez Valencia los vecinos del lugar deben dejar la basura en el suelo específicamente a la entrada que está camino a Yoycura esta situación genera malos olores presencia excesiva de mosca por lo que sería de gran ayuda apoyarlos o diseñar un proyecto para destinar a dichos lugares contenedores grandes para establecer un acopio seguro en estos dispositivos de gran tamaño y siempre recordar que una ciudad limpia y ordenada es tarea de todos y todas último punto presidente el turismo aporta el 2,9% del total de exportaciones de bienes y servicios de la economía nacional y su participación en el producto interno bruto asciende al 5% y en el empleo es alrededor del 3,2% de la economía nacional debemos trabajar en medidas para mejorar la información aumentar la difusión elevar la conectividad aumentar la infraestructura mejorar ostensiblemente las ofertas de hospedaje capacitar a los trabajadores del sector turismo cómo atender y orientar al turista hablar un idioma universal como el inglés u otro que tenga relación directa con un aumento significativo de visitantes de alguna nacionalidad en especial gozamos del privilegio de tener una comuna con un enorme borde costero playa que nos invitan a contemplar la inmensidad de nuestro océano campos montañas balnearios un sinfín de bellezas naturales y paisajes encantadores que cautivan a turistas y visitas la creciente influencia del turismo como motor económico y su potencial como herramienta de desarrollo social son irrefutables esta industria de servicios no solo genera crecimiento sino que también mejora la calidad de vida de las personas cuidando el patrimonio cultural y natural diverso de cada territorio debemos diseñar una estrategia consensuada avalada por la comunidad una ciudad turística sustentable que respeta el medio ambiente nuestro ecosistema marino nuestro patrimonio cultural y artístico y que tiene un compromiso inequívoco con la identidad local y considero este punto de especial relevancia cada comunidad es única goza de atributos de su gente gastronomía particular geografía en conclusión encontrar la identidad propia resaltando sus valores y una personalidad exclusiva marcar la diferencia para un destino turístico y quien lidera ese camino sin duda es la máxima autoridad política junto con la comunidad contar con expresiones visuales verbales creadas a partir de una personalidad única nos permite conseguir una imagen fuerte y reconocible así lograremos diferenciarnos de otros territorios aumentando el nivel de relevancia hacia nuestros grupos de interés en voz de un poeta local formamos parte de la galaxia tomecina hay diversos componentes que son claves en esta construcción como su historia por ejemplo el folclore la religión los valores tradiciones costumbres en el arte la arquitectura la literatura la música personajes deportes gastronomía eventos territorios como el paisaje y la naturaleza infraestructura como señales éticas con características propias de tomecina u otros dignos de resaltar y apoyar para generar aquella identidad en torno al turismo de nuestra comuna fuerte y coherente que aumentará la proyección del territorio y la atracción de visitantes negocios e inversión como no soñar y dar vida a un tomec que potencia aún más su farneario dichato coliumo incorporar a la hermosa caleta de cocholwe rafael con su mundo ligado a la historia y a la independencia de chile y tomec por naturaleza propia sus playas sus encantos su bohemia su gente su cerro y sus historias señal ética de calles con identidad propia de grandes artistas poetas deportistas servidores públicos que han sido los artífices de nuestra comunidad local un paseo peatonal que al igual que en concepción grave sus aceras los cerros de tomé con su escudo un sello identitario plazas plazoletas y espacios públicos que lleven el nombre de una persona que identifica nuestra comuna por su extraordinario aporte en el campo de la cultura la ciencia el deporte o cualquier actividad que permita que nuestra ciudad figure en los anales más importantes de nuestro país fortalecer la artesanía local darle un sitial de privilegio figura de los figuras de los morinos de trigo de nuestras fábricas de paño de nuestro pasado ligado a nuestros pueblos originarios de museos que nos inviten a conocer nuestro mundo textil patrimonial cultural e histórico que conforman y dan vida a la galaxia tomesina soñemos con un tomé comprometido con sus raíces su pasado glorioso su presente expectante y su futuro de una comuna sustentable que cuida su naturaleza el medio ambiente y mira el futuro junto a su gente sus paisajes maravillosos siempre mirando al mar esperando el hermoso atardecer contemplando el sol que nos dice con renovado optimismo que un mejor futuro nos depara el divino creador y que nos sentimos plenamente orgullosos y orgullosas de formar parte de la galaxia tomesina he dicho presidente muchas gracias don José Mardones y veo ahí don Eduardo Enrique emocionado con su tiene la palabra el concejal Ávila gracias presidenta saludar a todos nuestros vecinos y vecinas que se conectan por las diferentes plataformas municipales a los directores de jefatura del municipio a usted presidenta y a nuestros compañeros concejales bueno como primer punto presidenta hacer una una inquietud y una mención ya lo lo he podido presenciar durante dos ocasiones cuando se acerca algún vecino y presenta alguna molestia de alguna situación específica dentro del municipio tengo entendido que si existe el libro libro de reclamo pero me he encontrado en dos oportunidades que el vecino viene a hacer el reclamo pero coincidentemente este reclamo se sube a alcaldía para que usted lo pueda revisar entonces le quiero solicitar que puedan existir dos libros de reclamo porque en estas dos oportunidades este vecino como el libro de reclamo sube al quinto piso él tiene que subir al quinto piso a hacer el reclamo entonces cuando sube el libro para que usted lo pueda revisar puede también haber otro libro para que el vecino que necesita hacer otro reclamo también lo pueda dejar acá y no tenga que subir al quinto piso por otro punto presidenta me han manifestado vecinos del sector de Tomealto que también pueda planificar a través de la dirección de salud poder incorporar un guardia para el SAR no sé si lo tiene en consideración pero es necesario tener un guardia para el SAR sobre todo en el tema nocturno para todas las personas que necesitan ir a la emergencia bueno disculpame en realidad por lo reiterativo que he sido pero es un sector con mucha afluencia de público le vuelvo a solicitar presidenta sé que usted intentó hacer las gestiones con realidad ha pasado mucho tiempo muchos meses respecto al base en que ocurre que está existente entre el pasaje modelo y la calle Los Codran del sector de Vicente Palacio cada vez este valle va creciendo más y el problema es de los automovilistas que pasan a diario a alta velocidad y también el ruido fuerte que genera en esta población acá que generalmente hay muchos adultos mayores en el frente de esta de este sector que colinda entre pasaje modelo con la calle de la orcópera se me han acercado muchos adultos mayores presidenta yo sé que usted y su equipo municipal los visitó el año pasado entre agosto a octubre me consultan cuando comienza el taller de cueca municipal sé que estamos ahora en pase 3 así que ellos están esperanzados para poder volver a reencontrarse y también saber cuando van a comenzar también quién va a ser su monitor para este año 2022 y cuándo van a comenzar las clases de cueca que se realizan en la sede de la unión comunal de adulto mayor por consiguiente presidenta ya lo manifesté en consejo anterior ya en otra oportunidad vuelvo a mencionar que tenemos el letrero cada señalización de la escuela G449 de Columo que está muy deteriorado así que le pido por favor ya por tercera vez que pueda ser retirado esta señalización o que se pueda cambiar el día el día domingo presidenta estuve en una actividad en el sector LDN del sector de Punta de Parra bueno para comenzar felicitar a la comunidad de Villa LDN sector de Punta de Parra por la finalización del taller de cárate y defensa personal que se realizó durante enero y febrero del año 2022 talleres impartidos por el profesor Mario Barbera y gestionado a través de la dirección de educación municipal del mismo modo presidenta solicito poder ver el pintado del espacio de cebra que cruza Villa Horizonte hacia LDN en el sector de Punta de Parra consultarle presidenta también ya lo he hecho reiterativo ocasiones anteriores qué pasa con la entrega de la sede de la asociación de fútbol de Dichato que aún no se entrega las llaves a los dirigentes por otro punto presidenta consultarle qué pasará desde el día de hoy en adelante con los baños públicos del sector de Quichuto la persona que estaba a cargo de los baños según su contrato de trabajo solamente realizó sus funciones hasta el día de ayer 15 de marzo del 2022 consultarle desde hoy en adelante quién estará al cuidado de los servicios higiénicos de ahí del sector de Quichuto por otro lado presidenta solicitarle poder remitirnos un informe al consejo municipal la cantidad de casos COVID de 19 a la fecha que se han realizado que hemos tenido los diferentes establecimientos educacionales de la comuna todos tenemos ya información de que muchos cursos que se han ido para la casa entonces sería oportuno que también de la dirección de salud tener un informe de cuántos han sido los casos en los diferentes colegios educacionales por último presidenta solicitarle un mejoramiento al pasaje 5 del sector de Loma Larga sector de Frutillares que se pueda realizar una intervención ahí a través de la dirección de operaciones del municipio considerando que se viene la temporada de invierno y ahí existen alrededor de 20 familias que deben tener acceso hacia la calle principal de Loma Larga eso mi palabra presidenta muchas gracias gracias consejal Ávila y tiene la palabra el consejal Romero gracias presidenta bueno saludar a la comunidad de Tomé vecina y vecino el cuerpo de concejal y concejal y los funcionarios presentes hoy en día alcaldesa yo me quiero mencionar algo específico que tiene que ver con las becas que entrega este municipio bueno nosotros sabíamos que por supuesto esta administración redujo los montos de becas comparado con el año pasado así dividiéndose en dos tipos de becas las deportivas cierto y la de transporte al comienzo de este año las becas de transporte se entregaron y a mi parecer se aumentaron unas becas entregándose a más beneficiados lo cual yo comprendo que me parece correcto el esfuerzo que está haciendo el municipio pero el problema que tenemos hoy en día es que esto ha perjudicado la entrega de becas de transporte a nuestra comunidad y ahí es donde yo quiero poner el punto sobre la problemática o sea yo comprendo que reduzcamos el presupuesto pero no los beneficiados y eso significa que cuando reducimos el presupuesto tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder entregarle a los mismos beneficiados en parte iguales sin ánimo de generar una polémica alcaldesa para que no me esté mostrando oficio en estos momentos y si me contestarán los oficios cuando yo los solicito es que podamos gestionar una red apertura de postulación a los estudiantes que hoy día están fuera que son más de treinta y tanto lamentablemente tampoco la información se le hizo llegar a los estudiantes y sería bueno de poderlo incluir aumentar hacer un esfuerzo aumentar los montos y poder incluir a más beneficiados de nuestra comuna creo que eso es prioritario hoy en día hubo una solicitud pero aquí hay que hacerlo de forma igualitaria para todo y todo y que no se vean afectados hoy día nuestros estudiantes y estudiantes de nuestra comuna eso con respecto a las becas yo ingresé la oficia alcaldesa pero es un tema que hay que tocarlo hay que verlo lo traté de plantear en una comisión pero lamentablemente no hubo una buena respuesta también quiero mencionar algo que es con respecto a los pagos de los trabajadores en hogares en este municipio en algunas divisiones existen diferencias en el día que se les paga al trabajador anual me gustaría que ahí mejoráramos los procesos de pago que la entrega de información se hiciera los dos días los dos días hábiles antes del final de mes para que todos y todas las trabajadores se les pague el mismo día ¿cierto? y de la misma forma y no hacer una diferencia en la fecha de pago y también comentar que esto sucedió también en la dirección de salud el mes anterior donde a los trabajadores se les atrasó el día de pago lamentablemente en la conmemoración del día de la mujer hubieron mujeres que no recibieron su pago en el día que correspondía creo que estos errores los podemos subsanar modificando un poco los procesos creo que era algo muy atingente a lo que estamos viendo hoy en día se puede hacer se puede subsanar creo que son políticas que se pueden corregir dentro del municipio y existiendo las voluntades y también el buen quehacer del funcionario público para poder subsanarla la semana pasada yo mencioné algo con respecto al tema del transporte avanzó esto alcaldesa y le agradezco que haya avanzado pero nos dejó alguna evidencia alcaldesa hoy día el transporte municipal creo que hay que también cambiar el modelo que hoy día existe estamos quedando cortos de vehículos para el sistema de transporte porque la logística la logística del transporte es bastante compleja y muchas veces por la cantidad de vehículos que podríamos tener no podíamos cumplir hoy día las rondas necesarias creo que ahí podríamos hacerle una revisión al presupuesto con respecto al municipio se podría incluso implementar el modelo de flotas que en algún momento yo lo mencioné para mejorar y optimizar los trazados de la ruta e incluso alcaldesa hoy en día educación todo el mundo les solicita sus vehículos todos hoy día todos les solicitan los vehículos de educación hoy día desde los otros departamentos deberían hacer un gesto y facilitar algunos vehículos para cumplir con el transporte de niñas y niños porque hoy día igual nos llegó otra solicitud desde el sector de Coliumo alcaldesa por tema de transporte entonces habría que verlo al día de hoy otro tema tan relevante para nuestra comuna es lo sucedido con los incendios forestales alcaldesa yo sé que usted estuvo en el sector de San Luis bueno nosotros igual estuvimos como concejales hablando en la familia de algunos sectores pero me preocupa bastante alcaldesa la señal que se puede dar desde el municipio hoy día necesitamos perseguir a quienes están realizando estos tipos de incendios los incendios mayoritariamente son provocados por humanos lamentablemente tenemos muchas amenazas como las mineras bueno el mismo modelo forestal e incluso algunas inmobiliarias discriminadas cierto que lo único que hacen es lucrar con las personas ya tenemos el incendio que sucedió en el santo también alcaldesa donde se quemaron cuatro quebles creo que nos ha costado mucho el conservarlo hoy día los quemaron lamentablemente yo mencioné ese sector una semana antes de que sucediera el incendio hoy día tenemos que perseguir a las personas los incendios forestales no pueden quedar con este nivel de impunidad el municipio debe hacer las querellas criminales contra quienes resulten responsables porque hoy día no existe ningún instrumento que no sea más que perseguir a estas personas que hacen los incendios en nuestra comuna matan nuestras flores y fauna y amenazan la vida de los pobladores que son nuestros tomesinos de nuestros hermanos también de la comuna de Penco de Coelé de Florida hoy día hay que avanzar en la persecución de estos criminales lo nombró Pablo lo nombró no me acuerdo quién más el tema de los bicicleteros yo también presento una propuesta alcaldesa con respecto a la exclusión de bicicleteros lo solicitamos me parece extraño que hoy día este proyecto está parado y esté parado en los escritores nosotros hoy día necesitamos avanzar en políticas públicas en el desarrollo de nuestra comunidad nuestras necesidades no son antojadizas son necesidades comunitarias y son traspasadas desde ese municipio hoy en día es la lógica alcaldesa muchas personas están usando las bicicletas por el tema de los tacos el atochamiento porque tampoco hay que decirlo nuestra unidad de transporte ni siquiera ha tenido la altura de mira para solucionar los problemas en nuestra comuna pero aún me parece más irresponsable que hoy día nuestra autoridad ustedes mismas como alcaldesa no le ponga el cascadero al gato hoy día necesitamos un esfuerzo mayor ahí se puede recurrir a normas internacionales para avanzar en otros temas de tránsito pero hoy en día también necesitamos que se aprueben estos presupuestos para bicicleteros alcaldesa acá hay gente que necesita los bicicleteros y nosotros le estamos traspasando esta información a usted necesitamos que esto avance en las vías que sean necesitamos potenciar el turismo pero también necesitamos darle un beneficio mayor a nuestras comunidades que lo están solicitando este punto me encanta alcaldesa plantearlo en el consejo municipal y tiene que ver con la forma de que nuestra juventud está viendo la nueva política los nuevos procesos de transformación y lo recalco en las ganas de la juventud de querer contribuir solicité por oficio designar un espacio dentro de este consejo municipal un espacio que se llame la audiencia ciudadana hoy día hay un instrumento de participación ciudadana alcaldesa en el cual es un requisito súper complejo tiene mucha estrada que probablemente se haya sido construir solo para establecer los estándares a nivel nacional pero hoy día deberíamos avanzar una política mayor la audiencia ciudadana debiese estar en todos los consejos municipales deberíamos tener organizaciones agrupaciones de vecinos teniendo un espacio este consejo municipal deberían tener 15 minutos para exponer sus problemáticas a nuestra comunidad eso no hace bien alcaldesa no hace bien que la comunidad sea parte de este consejo municipal y para eso tenemos que demostrar voluntad de avanzar hoy en día la comunidad también necesita empatizar de sus problemáticas evidenciar sus problemáticas con altura de mira claramente con un reglamento que lo permita pero nosotros necesitamos que aumente la participación ciudadana la política no puede ser un fenómeno de las élites hoy día la política debe ser a nivel territorial debe ser a las organizaciones a las corporaciones entre otras formas de organización territorial así que yo dejé ese oficio alcaldesa y ojalá que podamos avanzar en esta política de participación ciudadana mayor creo que una de las exigencias después del 19 de octubre y una de las exigencias que han sido el tenor de la ciudadanía y que se ha representado en todos los sectores políticos en la participación hoy día hay que darle espacio a la comunidad que esté dentro de los consejos explicando sus problemáticas haciendo sentir lo que ellos necesitan que se la hagan sentir y no tapar nuestro hoyo hace un tiempo atrás solicité algunas solicitudes que son con respecto a espejos camioneros y eso lo replico alcaldesa porque nuestra dirección de turismo de nuestra dirección disculpe nuestra dirección de tránsito siempre hay una excusa para una implementación hoy en día planteamos el tema un espejo camionero no porque los vecinos quieran una solicitud un manejo es un tema de evitar accidentes mayores por esas calles circulan camiones nos gustaría que volviésemos a realizar sino decirlo claramente esta administración no quiere implementarlo y con las vecinas los vecinos hacemos una colecta y levantamos un espejo para que se eviten los accidentes provocados por los malos diseños de las calles en nuestra comuna en el mismo tema me han planteado muchas veces cuándo nos van a entregar la respuesta con respecto a las licencias de conducir el espacio de las licencias de moto sabemos que falta una respuesta desde la seremia pero hoy día hay que presionar hay que exigirlo está en nuestra en nuestra en nuestra responsabilidad y por último alcaldesa el puente que une el sector las dalias con el sector del libertador hoy día es urgente es urgente que hoy día se realice este puente viene invierno y por ahí cruzan vecinas y vecinos y adultos mayores y también porque viene invierno alcaldesa tenemos que estar preparados también con el mejoramiento de camino creo que hoy día estamos dando una señal de alerta estamos en marzo las peores lluvias llegan en mayo y hay que hacer una planificación respecto al mejoramiento de los caminos que van a venir hacia invierno eso alcaldesa con esto termino gracias gracias concejal Romero y tiene la palabra el concejal Gutiérrez muchas gracias presidenta en primer lugar por supuesto saludable a usted como alcaldesa a mi colega concejal a Francisca y en los concejales saludar a todos los funcionarios municipales que están en este consejo y por supuesto a toda la comunidad Tomecina a través de los medios online y por supuesto a través de nuestro canal comunal NCC digamos que transmiten directo y posteriormente igual transmiten diferido este consejo a toda la comunidad bueno en primer lugar quiero hacer una mención lo planteó usted también Francisca digamos que bueno este recién viernes pasado 11 de marzo no es cierto asumió el nuevo gobierno por lo tanto quiero desearle el mejor de los éxitos al presidente Gabriel Borifón y por supuesto a su equipo de gobierno a todos los ministros subsecretarios no es cierto y por y y ahí retomarme un poco también y poder también desearle que que tengan una muy buena gestión desde el punto de vista regional donde nosotros acudimos no es cierto y generamos un trabajo conjunto así que desde ese punto de vista invitarlo a construir con todas con todos las chilenas los chilenos digamos un Chile más justo y más igualitario en otro aspecto y tiene que ver con el tema social el viernes de madrugada no es cierto falleció a su corta edad a los 12 años de vida Mateo Andrés Poblete Garrido en la localidad de Rafael quien por más de tres años no es cierto dio batalla a una enfermedad muy complicada Mateo en vida fue siempre un niño muy alegre fue también muy bueno para compartir mis condolencias a toda su familia especialmente a su madre a su padre a sus hermanos a su familia cercana a sus abuelitas a sus abuelitos y también quiero saludar aquí a la escuela Rafael donde estudió Mateo y también estuvo en el club deportivo Unión Rafael donde participó no es cierto siempre así que mis condolencias y nuestras condolencias a toda su familia de Mateo digamos este joven niño que tenía 12 años en abril y a cumplir 13 años digamos nos dejó en esta vida así que quería hacer esta mención porque igual Mateo fue una persona digamos muy cercana a la comunidad de Rafael y muy querido en otro aspecto y tiene que ver con el tema quizás deportivo y lo quiero plantear porque quiero felicitar al club deportivo Marco Serrano quien acaba de de hacer o editar un gran video de promocional iniciando el centenario de hecho club quienes digamos en septiembre este año cumplirán 100 años de vida la vida social y cultural y deportiva quienes fueron también hay que decirlo uno de los hitos del club deportivo Marco Serrano quienes fueron campeones en el año 1950 campeones regionales como dije saludar en primer lugar en a este centro cultural y deportivo Marco Serrano quienes iniciaron sus pasos en septiembre del año 1922 así que saludó a sus socios socias jugadores jugadores simpatizantes y por supuesto a todos sus dirigentes que a partir de promocionar este video promocionar este video están iniciando digamos este año del centenario este gran club deportivo Tomecín en tema presidenta de reintegro a clase y quiero plantear un tema muy puntual y que bueno yo lo he vivido porque uno transita por ahí pero también me lo han planteado los apoderados profesores y también personas que que transitan específicamente está muy complicado el desplazamiento de vehículos en la calle Riquelme entre Nogueira León Lucas digamos por la escuela Margarita Nassau por lo tanto hay muchas vecinas vecinos han planteado la posibilidad que esta calle pudiera tener un solo sentido ¿no es cierto? desde la escuela Margarita Nassau hacia en este caso desde Nogueira hacia León Luco eso facilitaría mucho el desplazamiento de vehículos en este sector ¿por qué? porque como tiene doble sentido y y ahí digamos en el lado izquierdo ¿no es cierto? al salir de la escuela Nassau hacia León Luco están todos los lugares ahí se estaciona gente por lo tanto queda solamente una vía y ahí se genera digamos un cuello botella impresionante en las mañanas especialmente a mediodía en las tardes por lo tanto están planteando la posibilidad de que pudiera esta calle tener solo un sentido desde Nogueira a León Luco ¿no es cierto? en calle ahí Riquelme en otro aspecto y tiene que ver también con el tema educacional y lo planteó tengo entendido Francisca por ahí especialmente en tema de los protocolos educacionales la gente está muy preocupada de los aforos o sea hoy día tenemos clases donde hay 10 15 niños pero en otros donde hay hasta 30 hasta 40 niños dentro de la sala de clases por lo tanto ellos dicen mira se plantea el punto de vista sanitario distanciamiento social el aforo etcétera pero del punto de vista educacional los alumnos digamos están complicados y desde ese punto de vista Alex igual lo planteó ¿no es cierto? ahí un poco al final también el tema este de saber a lo mejor cuántos niños o cuántos cursos tenemos en complicación digamos que han tenido que irse para la casa por lo tanto es una preocupación lo planteo desde ese punto de vista en torno a la plaza Samuel Muñoz que bueno alcaldesa que usted lo haya planteado y bueno lo acabé planteando también concejal Pablo Oliva yo el día en el consejo del 23 de febrero planteé la situación de las falencias que tenía esta plaza y que bueno digamos que se empiezan a hacer acciones para poder mejorar la plantea el tema de los aros que los pernos se soltaban ¿no es cierto? el tema de las aguas etcétera el tema de la iluminación e incluso el tema de poder incluso poner una cámara de seguridad en esta plaza porque la ocupa mucha gente por lo tanto que bueno que se vaya a generar esta mejora si no con la empresa porque no se ha hecho ¿no es cierto? la recepción con la boleta de garantía como lo ha planteado usted y en otro aspecto me han planteado los vecinos que que viven y son aledaño digamos al estero de Coyen especialmente desde el puente California hacia arriba ellos plantean que es impresionante la cantidad de pasto que tiene el estero de Coyen y digamos si viene una lluvia grande piensan digamos que incluso pueden haber inundaciones por lo tanto están planteando la posibilidad de generar porque en este verano este estero no se limpió y ellos digamos lo han planteado así incluso me han mandado fotos que este año en el verano digamos en estos últimos al menos desde noviembre hasta ahora el estero no se limpió especialmente desde el puente hacia arriba por lo tanto los vecinos de ahí que colindan sus casas especialmente a la parte de atrás de sus casas ¿no es cierto? están muy preocupados por esta situación eso alcaldesa muchas gracias 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 concejal pasamos al quinto punto de la tabla que es informe de comisiones y de concejales que concejal tiene lectura de las actas de comisiones yo tengo en mi poder una acta que es vivienda comisión vivienda tiene la palabra el concejal Alex Ávila presidente de la comisión vivienda gracias presidenta acta comisión de vivienda y asuntos sociales siendo las nueve cero siete horas del día lunes catorce de marzo del año dos mil veintidós se reúne la comisión de vivienda y asuntos sociales integrada por su presidente Alex Ávila secretaria técnica Noelia Gajardo los concejales Pablo Oliva Felipe Romero José Mardones Francisca Zúñiga Hernán Gutiérrez los profesionales Sandra Retamal Hugo Roa Luz Fischer Reynaldo Alonso y Osvaldo Arenas tabla uno estado de avance sector Loma de San José expone seco dos procesos de actualización y vigencia de organizaciones comunitarias tres estado de subsidio rurales área de vivienda cuatro contextualización de estado actual de los comités habitacionales de la comuna expone la dos cinco puntos varios en el primer punto de la tabla don Alex Ávila entrega un saludo a los participantes de esta comisión posterior a ello le solicita la secretaria técnica directora de IDECO que pueda presentar al profesional que comentará sobre el primer tema toma la palabra la directora quien presenta en primera instancia el profesional Reynaldo Alonso en representación de la Secretaría Comunal de Planificación El profesional comenta que está pendiente de la labor que se debe realizar desde Servio en el sector Loma de San José y el compromiso del municipio es instalar una carpeta asfáctica lo cual está en proceso de ser licitada donde se le han solicitado antecedentes al MOP para reunir referencias de empresas que puedan realizar esta labor y en el corto plazo iniciar los trabajos solicita intervenir la concejala Francisca Zúñiga quien comenta haberse reunido con la presidenta de la Junta de Vecinos que le indicaría que al momento no han tenido respuestas desde Servio y que están a la espera del cambio de autoridades de gobierno para reanudar las acciones que les permitan contar con el estudio de sueldo sobre el mismo punto la concejala señala estar a la espera de una audiencia con la delegada presidencial para plantear este tema el punto número dos el presidente de la comisión solicita que la secretaria técnica presente el siguiente tema otorgándole la palabra a la profesional Lou Fischer encargada de organizaciones comunitarias la profesional realiza presentación respecto de la totalidad de organizaciones territoriales y funcionales de la comuna y la cifra de quienes cuentan con su personalidad jurídica y vigente la fecha quienes están en proceso de tramitación y quienes han solicitado ministro de fe para realizar proceso eleccionario en los próximos días organizaciones actualizadas al dos mil veinte dos mil veintiuno y dos mil veintidós ciento sesenta y cuatro organizaciones con vigencia hasta junio dos mil veintidós trescientos ochenta organizaciones 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 en receso setenta y siete organizaciones organizaciones nuevas creadas solicitando ministro de fe a la actualidad quince total de organizaciones en la comuna seiscientos treinta y seis solicita la palabra la concejala Francisca Zúñiga comentando la importancia de informar a la comunidad especialmente a las organizaciones especialmente a las organizaciones sobre este proceso se responde a su solicitud que esto ha sido difundido por el municipio y se ha trabajado fuertemente en este proceso en el punto número tres se le da la palabra a los colegas Sandra Retamal y Hugo Roa profesionales del área de vivienda quienes exponen sobre los diversos comités habitacionales la planificación que han desarrollado en la entidad patrocinante ahondando en el estado que se encuentran los subsidios rurales indicando que estos cuentan con los recursos para iniciar el proceso de solicitación labor que ha sido apoyada por la abogada de la dirección de desarrollo comunitario a raíz de lo señalado en el último párrafo el presidente de la comisión consulta sobre si se cuenta con una abogada destinada principalmente a abordar los temas de vivienda a lo cual la directora de IDECO señala que este tema está siendo evaluado y que el propósito de la ciudad alcaldesa es poner es poder contar con este servicio en un corto plazo considerando la relevancia a este tema solicita la palabra la consejera Francisca Azuña en recarca la importancia de poder generar una política comunal en el área habitacional y que sea abordada desde la comisión indicando que es fundamental conocer la proyección de las labores que desarrolle el área de vivienda municipal interviene la directora de IDECO aludiendo que es parte del programa de gobierno de la alcaldesa de Bonrima generar una política habitacional y que se está trabajando fuertemente en contar con un equipo preparado para que se pueda retomar la labor que en los últimos años ha estado pasiva en el tema de vivienda y campamento existente en la comuna labores que se deben realizar en conjunto con las direcciones de CECLA y Obras el concejal Felipe Romero indica que en esta comisión donde se debe generar la instancia de cambio se debe trabajar no tan solo en una política habitacional sino en la construcción de una identidad local manifestando que en el municipio no existe un trabajo previo sobre esta materia por último recalca que se hace necesario en el tema habitacional contar con CECLA DOM y DAOMA se debe considerar un contenido medioambiental en el diseño de proyectos se solicita como comisión que tanto la DOM como CEMPLA sean partes integrantes en la labor que se desarrolle desde esta comisión por último el presidente le otorga la palabra al director de obras don Norvaldo Arenas quien comenta de manera general el estado de los distintos comités habitacionales de la comuna y las diversas gestiones que se han realizado desde la dirección en puntos varios el presidente de la comisión señala que se debe analizar el proceso de beca de movilización año 2022 manifestando que existen algunas dudas y sugerencias de parte del concejal Felipe Romero a lo cual la directora de Dideco propone exponer en la próxima comisión e incorporar a la encargada de becas municipales finalmente se propone generar mesa técnica desde la comisión para abordar la temática habitacional y generar y necesidad de contar con una identidad local en el área de vivienda infraestructura y equipamiento comunal se pone fin a la comisión siendo las 11.15 horas no de ley de Jardolago secretaria técnica comisión de vivienda y asuntos sociales Avila Avila Neira presidente de comisión vivienda y asuntos sociales eso presidenta muchas gracias gracias consejal hay otro informe y con la presidenta de la hacienda consejal Gutiérrez tiene la palabra presidente de comisión hacienda muchas gracias comisión de hacienda el día 9 de marzo no cierto siendo las 15.15 horas se reunió en forma virtual la comisión de hacienda consejal Gutiérrez presidente de la comisión y secretario técnico saludan a los presentes el profesional Manuel Quintero pasa a exponer los siguientes temas uno aprobación contrato superior a 500 UTM proyecto suministro de insumos medidas preventivas para liceo escuela salascuna y jardín infantil contra el virus SARS COVID-2 no cierto y COVID-19 por un monto de 52.813.000 pesos 424 don José Quintana del jefe de adquisición del DEM entrega detalles de la adquisición indicando que son fondos FAE y que se refiere a las condiciones mínimas que debe entregar el sostenedor por el retorno a clases presencial recomendada posteriormente este era el último el único tema que está en tabla pero sí tuvimos varios temas en puntos varios y son los siguientes uno aprobación avenimiento judicial causa rol RIT 024 del 2021 dentro del procedimiento ordinario laboral en su etapa procesal de conciliación obligatoria en esto la abogada digamos asesor jurídico Roxana Rubio asesor jurídico digamos externo en causas laborales da a conocer en detalle los antecedentes de la propuesta y que en los sucesivos se debiera tener presente para futuras causas cuando se pida el acuerdo de consejo don Luis Astudillo en este consulta digamos consulta del consejero Gutiérrez informa que se realizó una reunión en extenso digamos con la profesional para poder plantear esta propuesta en la comisión el consejal Romero consulta si esta política va a ser generada o se trata solamente para este caso en particular Roxana Rubio informa que se trata de ahorrar recursos para el municipio por lo que se aplicará esta política en forma general generalizada pero siempre que cada caso se lo amerite y sea aprobado por consejo en general digamos esto fue recomendado dos aprobación contrato superior a 500 UTM proyecto compra uniformes escolares para los alumnos y alumnos de establecimientos educacionales de administración del DEM por un monto de 81 millones eh doscientos cuarenta y uno nuevecientos cincuenta y cinco pesos don Luis Astudillo observa digamos que falta la firma del jefe de control en el acta de que y solicita el detalle de los uniformes ante lo cual José Quintana quien da la explicación eh queda remitir respecto a los uniformes la comisión en general se realiza una reflexión y lo plantea los diferentes la concejala con los diferentes concejales sobre en particular en el sentido de eh de repensar este gasto e instalar la discusión en el sistema educacional recursos que podrían focalizarse a otras iniciativas educacionales que tengan que ver directamente con el aprendizaje y y por qué no decir eh a lo mejor no comprar uniformes pero a lo mejor comprar parca se se comentaba o cotona digamos para los alumnos es recomendada esta este digamos contrato tres tres aprobación contrato superior también a quinienta OTM eh compra de útiles escolares y materiales de oficina para establecimientos educacionales del DEM por un monto de ciento once millones trescientos sesenta y siete mil trescientos noventa y un pesos aunque se quinta entrega mayores antecedentes sobre esta modificación y la comisión solicita el detalle de la implementación ante lo cual el funcionario queda de remitirlo igualmente se observa la omisión de la firma del jefe de control del DEM en el acta recomendada cuatro aprobación contrato superior también a quinienta OTM compra de combustible por un monto de sesenta y seis millones ciento nueve mil ciento veinte pesos en este caso José Quintero entrega mayores antecedentes sobre esta aprobación de contrato la cual fue recomendada quinto aprobación de recursos para pago honorario programa vivienda aldea y campamento por un monto de un millón doscientos setenta mil seiscientos cuatro pesos la Dideco Noelia Gajardo explica en detalle sobre la materia la cual fue recomendada siendo las dieciséis con veinte horas se levanta esta sesión de comisión de hacienda asistente Hernán Gutiérrez presidente concejala Francisca Zúñe concejales Paulo Oliva José Mardone Alex Ávila y Felipe Romero concejal integrante don Félix Quiroga Fierro secretario técnico don José Quintero director de administración y finanza don Luía Estudillo director de control noelia don Alex Ávila puede apagar sus micrófonos por favor firman esta comisión don Hernán Gutiérrez presidente de la comisión y don Félix Quiroga Fierro secretario técnico de la comisión eso es en torno de la comisión de hacienda presidenta muchas gracias gracias a usted concejal Gutiérrez hay otra comisión no perfecto entonces pasamos al sexto punto de la tabla que es modificaciones al presupuesto municipal vigente y tiene la palabra nuestro director de secretaria comunal de planificación señor Félix Quiroga gracias alcaldesa pero en este consejo no hay modificación al presupuesto vigente está muteada la alcaldesa gracias director tiene la pasamos al séptimo punto de la tabla que es aprobación de proyectos muchas gracias alcaldesa el primer punto es aprobación de avenimiento judicial causa laboral RIT cero veinticuatro dos mil veintiuno dentro del procedimiento ordinario laboral en su etapa procesal de conciliación obligatoria por un monto de cinco millones quinientos mil pesos tal como leyó el presidente de la comisión de hacienda presentado en tal comisión en la causa laboral caratulada burguesa con municipalidad tomé en el cual se propuso al demandante cual respectivo explorar la posibilidad de arribar al acuerdo conciliatorio que pueden pagar ciertas prestaciones de servicio gracias consejal gutiérrez apruebo presidente de acuerdo y yo apruebo director tiene la palabra gracias alcaldesa el segundo de aprobación de contratos superior al quinientos UTM proyectos suministros de insumo medidas preventivas para liceos escuelas sala cunas y jardines infantiles contra el virus sarco veintidós y covid diecinueve por un monto de cincuenta y dos millones ochocientos trece mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos tal que igual como leyó el presidente de la comisión de hacienda estos son por recursos y para tener las condiciones mínimas en los establecimientos que contempla termómetros alcohol gel escudos faciales hipoglorito alcohol letírico atomizadores con otros implementos más tiene la palabra la concejal Azúñiga para su aprobación o rechazo apruebo presidenta concejal oliva apruebo presidenta concejal margones apruebo presidente concejal ávila de acuerdo presidenta concejal romero apruebo presidenta concejal gutiérrez apruebo presidenta y yo apruebo director tiene la palabra muchas gracias alcaldesa la siguiente aprobación de contrato superior a quinientas UTM proyecto compra útiles escolares y materiales de oficina para establecimientos educacionales y oficina DEM por un monto de doscientos once millones trescientos siete mil trescientos noventa y un pesos tal como igual comentó el presidente de la comisión de hacienda pasó por la comisión en el cual se solicitó a la dirección de educación que pueda remitir a los concejales los cuales se envió a todos los concejales los útiles escolares que estaban establecidos en esta adquisición gracias director tiene la palabra la concejala Zúñiga para su aprobación o rechazo consulta antes de manifestar mi aprobación o mi rechazo presidenta estos son útiles y accesorios no son los uniformes cierto son útiles de escolares útiles escolares y materiales de oficina hay otra que es de uniforme perfecto apruebo presidenta gracias concejala tiene la palabra el concejal oliva apruebo también presidenta concejal margones apruebo presidenta concejal ávila de acuerdo presidenta concejal romero de acuerdo de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo concejal gutiérrez apruebo presidenta y yo apruebo tiene la palabra el director para continuar con las modificaciones al presupuesto aprobación de proyecto gracias alcaldesa la siguiente aprobación es contrato superior a 500 UTM proyecto compra de uniformes escolares para los alumnos de los establecimientos educacionales de la administración DEM por un monto de 81 millones 241 mil 955 pesos esto es lo que ya se había mencionado anteriormente es para comprar uniformes y detallo brevemente porque la anterior era muy larga los materiales es para comprar poleras pantalones falda pantalón de buzo polión de buzo suéter suéter de cuello B cuello abierto y corbatas gracias director tiene la palabra la consejala Zúñiga gracias presidenta bueno esta fue una una presentación que se realizó en la comisión de hacienda y que tiene la verdad bastante discusión y tuvo discusión principalmente la forma que algunos vemos que tiene que tenemos que transformar la educación pública y de qué manera vamos poniendo énfasis en direccionar o a veces re direccionar los esfuerzos en función de los recursos yo quisiera decir que el año escolar ya partió y se viene un invierno me gustaría haber visto esta propuesta de parte de esta administración centrada mucho más en el aprendizaje y en poder abarcar mayoritariamente casi a todos los establecimientos educacionales en función de de poder tal vez en vez del uniforme como tal poder avanzar tal vez en la entrega de un adelantar entendiendo que el uniforme hoy día cada establecimiento tiene bastantes particularidades y cada vez tienen más elementos y también hubiese sido mucho mejor a mi punto de vista como entiendo la educación y también como madre y viendo qué es lo que necesitan nuestros estudiantes para el invierno tal vez la entrega de capas de agua u otros elementos que le permitan a la familia no tener que invertir en aquello hubiese sido mucho más con mucho más sentido yo hago una invitación a que repensemos qué queremos de la educación pública a que repensemos qué es lo que tenemos que invertir de qué manera invertimos los recursos yo en esta oportunidad voy a manifestar mi voto de rechazo porque considero que podemos darle una vuelta el invierno no ha llegado todavía y podamos redireccionar estos recursos de una mejor forma mi voto es de rechazo presidente tiene la palabra el concejal Pablo Oliva gracias presidenta bueno mi preocupación principalmente es que si efectivamente ahora se apurban estos recursos es probable que la confección de estos uniformes por la cuantía del dinero y la gran cantidad de uniformes lo podamos tener en 30 40 días más en el mejor de los casos en el peor de los casos me atrevería a decir que pueden ser incluso dos meses que me imagino que el tiempo que involucra la confección de todo estos uniformes si esta solicitud hubiese sido presentada hace 30 o hace 50 días yo creo que hubiesen existido condiciones algunas para rechazarla pero hoy en día presidenta me sumo a las palabras de la compañera Francisca y creo que hay que darle una vuelta al gasto estos recursos porque sería súper interesante que estos recursos sean utilizados en compras y lo digo directamente en compras de capas para agua zapatos y delantales y que tengan una mayor cobertura dentro de la comunidad tomecina y que efectivamente cuando llegue el uniforme dentro de 30 40 días más probablemente ya nos encontremos en frente a condiciones climáticas un poco más desfavorables con lluvia con más viento que es lo normal que se espera en nuestra comuna ya llegando el mes de mayo en ese contexto también planteo que los padres y apoderados las madres y los padres ya hicieron un esfuerzo grande ¿no es cierto? porque la el ciclo escolar ya está iniciado hace prácticamente dos semanas que tenemos un retorno a clase masivo entonces veo poco atemporal la compra uniforme a esta altura del año mi voto esta vez también es de rechazo pero con la única intención que se puedan redireccionar los recursos para beneficiar también a la comunidad escolar tomecina y que sean destinados ojalá idealmente en lo que yo planteo en compra de delantales capas de agua y zapatos para enfrentar el invierno eso presiento tiene la palabra el concejal Mardones sí con respecto a este tema alcaldesa si bien es cierto rescato lo que ha señalado Francisca Zuniga y el concejal Oliva yo pienso también de que siempre es necesario independiente que se hable de uniforme yo creo que cualquier elemento del vestuario que se incorpore a los alumnos evidentemente que va a ser beneficioso también considero que es oportuno señalar que no sé cuánto va a llover este año se anuncia un fenómeno en particular que anuncia ojalá lluvias porque tenemos un déficit hídrico importante pero yo creo que cualquier elemento que ayude a los estudiantes evidentemente que es bienvenido sí concuerdo en el sentido de que debiera haber una discusión mayor en el sentido cuáles son los elementos del vestuario más apropiado como aquí se ha señalado creo que es importante el delantal y vestimenta de invierno sin embargo creo y vuelvo a insistir que creo que cualquier elemento de vestuario que los alumnos igual van a utilizar porque se habla de polera y de otros elementos yo creo que es importante favorecer al alumnado así que yo voy a aprobar esta moción tiene la palabra el concejal Ávila gracias presidenta bueno concordando con la opinión de los compañeros concejales que me han antecedido efectivamente considero que se debe evaluar esta modificación estamos en un momento que los estudiantes ya ingresaron a clase muchos apoderados ya hicieron gasto en uniforme en delantal creo que volver a hacer este gasto creo que se debería repensar repensar también en que viene la temporada de invierno y se necesitan también implementos para reguardar a los estudiantes en la temporada que se viene específicamente cuesta mucho para que los apoderados también puedan comprar casacas o impermeables eso es un gasto que por lo general podemos decir que no está al alcance lo posible los apoderados creo que si se evalúa esta situación podemos obtener recursos para beneficiar a muchos más estudiantes así que por esta situación presidenta yo rechazo una modificación tiene la palabra el concejal Romero gracias presidenta bueno yo leí lo antecedente realizamos las consultas necesarias igual yo quiero poner el antecedente alcaldesa que yo tenemos aquí un pequeño análisis se ve bien bonito pero un análisis bastante provechoso con respecto a tomar decisiones y creo que a pesar de que nosotros tomamos decisiones políticas también tomamos decisiones profesionales me parece sorprendente hoy en día alcaldesa que algunas instituciones decidan comprar corbatas en vez de casacas y eso a mí me pone como bastante angustiante lo que está pasando hoy en día con la educación pública que la educación pública no está buscando un rumbo propio sino que está tratando de compararse incluso con el esfuerzo de los recursos de todos y todos los chilenos y ahí me pone me pongo la preocupación alcaldesa yo no sé si una corbata pueda proteger de la lluvia un niño a una niña a un niño ahí como que me cabe la duda o sea yo lo siento de esa forma hoy en día si no nos planteamos desde un comienzo que estas cosas tienen que transformarse y yo estoy nombrando casi las mismas cosas que nombré en la Comisión de Hacienda no estoy repitiendo nada nuevo lo nombré hoy en día los niños y las niñas necesitan incluso que los recursos sean universales que no sean focalizados sabemos que hay prioridades pero aún así en la materia de las prioridades sean universales la necesidad hoy en día de guardapolvo de los niños y niñas para todo en su conjunto la capa de agua alcaldesa yo puedo mandar o mi mamá mi tía mi abuela pueden mandar a su hija hija a clase con la mejor pinta pero si va a llegar mojado y va a pasar frío ocho horas en un salón creo que nos cumplió el objetivo de una educación pública de calidad así que por eso y ante estos antecedentes los que mencionó el concejal Alex son muy importantes estamos próximos al invierno muchos padres y papás ya pusieron sus recursos en uniformes escolares creo que hay que priorizar y focalizar en otro sentido y apuntarlo a la universalidad yo rechazo a esta alcaldesa gracias gracias consejal Romero tiene la palabra el concejal Gutiérrez gracias presidenta bueno yo igual estoy de acuerdo con lo que plantean los concejales en torno a poder generar un espacio de conversación conjunta ¿no es cierto? en torno a poder de aquí para adelante ver cómo enfrentamos el tema de los uniformes o en torno a las necesidades desde el punto de vista de la implementación pero también esta es una licitación que se hizo si uno ve la historia de todos los antecedentes que nos enviaron empezó esta licitación digamos a partir del 13 de enero porque claro las licitaciones tienen un proceso y desde ese punto de vista también desde que se sube digamos las empresas postulen etcétera la comisión se reúne el primero de marzo y digamos evalúa y esta es una licitación que está evaluada por lo tanto desde ese punto de vista no es una licitación desierta y que uno pudiera decir como está desierta la podemos rechazar y podemos hacer otra licitación desde el punto de vista técnico lo planteo y desde ahí yo sé que y yo estoy de acuerdo en lo que han planteado los concejales yo creo que hay que darle un de aquí para adelante generar una conversación en torno a cómo queremos digamos enfrentar el tema de la implementación a los alumnos que por supuesto tienen complicaciones por lo tanto yo desde el punto de vista técnico lo estoy planteando y lo que está haciendo aquí la comisión técnica expone digamos hacia el consejo municipal la evaluación de esta licitación por lo tanto desde ese punto de vista yo voy a aprobar esta licitación y este contrato presidente con respecto a lo consultado por el concejal Gutiérrez no sé si don Eduardo puede responder o nuestro director jurídico tal vez señores concejales nosotros revisando los antecedentes nos damos cuenta que se hizo el proceso solicitatorio y en tal sentido lo que se está solicitando no es cierto y proponiendo es adjudicar a uno de los oferentes la compra de estos materiales por lo tanto la pregunta que yo me hago ¿qué va a pasar si hay un rechazo? ¿no es cierto? nosotros hicimos el proceso administrativo hay personas que postularon de buena fe entonces no puedo decir lo que podría ocurrir porque no quiero tampoco digamos dar algunas luces de lo que podría suceder judicialmente pero si hay que tenerlo presente a mí me preocupa mucho el resultado porque aquí nos vamos a enfrentar a un tema legal si rechazamos esta licitación que hoy día se está presentando ¿ya? entonces a lo mejor debió haberse trabajado mejor en la comisión que justamente las comisiones son para discutir estos temas y para poder haber dicho ahí en la comisión no estamos de acuerdo necesitamos que se pueda reestudiar o reevaluar para comprar efectivamente estos elementos que se consideran más importantes y que obviamente también puedo estar de acuerdo dentro de ese comité de ese comité técnico que tuvimos estuve conversando estuve leyendo algunas propuestas de parte de la dirección de educación y por ejemplo voy a recordar recursos FAEP encontraba que era muy alta la cantidad de recursos para capacitación y le decía director aquí habría que rebajar estos recursos para poder inyectar recursos a mejoras en los colegios que de verdad encontré los colegios en el 100% abandono en la administración anterior y yo creo que esto se podría haber generado insisto esta discusión y no haber sido aprobado para no haberse discutido acá y haber traído las modificaciones que se están solicitando porque hoy día es grave que nosotros vamos a rechazar esta propuesta y me preocupa mucho el resultado de 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 esta propuesta por lo tanto que pediría que la debíamos de dejar para el próximo consejo si don Eduardo señora alcaldesa señores concejales lo que ocurre es lo siguiente yo pienso que acá no voy a entrar a calificar la razón o el oportunismo o a lo mejor falta de visión de la situación lo que ocurre es que la normativa de la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que se lleva al consejo la aprobación o no del contrato superior cliente de UTM eso significa que todo el proceso anterior ya está hecho por lo tanto perfectamente y ahí se puede producir el problema en el sentido de que de que se realice todo el proceso solicitatorio y solamente para acelerar el contrato la aprobación de consejo por eso de Contraloría ha señalado que debería llevarse con antelación no obstante que la ley no lo indica por lo tanto estoy de acuerdo con usted en el sentido que debería conversarse el tema nuevamente por favor pido que puedan apagar sus micrófonos o no Nicanor Nicanor Hinojosa que apague el micrófono Nicanor Nicanor director director de Aseo Ionato que apague el micrófono si es que él es el responsable ¿Quién maneja? y le pediría le pediría de poder este tema tocarlo el miércoles nuevamente y conversarlo en comisión de hacienda cuando les corresponde y si es necesario estar yo presente también por lo tanto solicito a cada uno de los señores consejales y señorita consejala de poder tocar el tema en el consejo del próximo miércoles ¿Presidenta? Sí la verdad es que la intención de nosotros como concejales no es generar un proceso complejo en términos administrativos para el municipio sino que tiene que ver en cómo se hacen estas presentaciones porque en Hacienda efectivamente se presentó pero se presentó lo mismo que hoy día se presenta aquí en el consejo y ese fue el único espacio en el que los consejales que pertenecemos a la comisión de Hacienda tuvimos la posibilidad primero de conocer este proceso segundo de poder emitir nuestras opiniones al respecto ¿ya? por lo tanto el proceso que se presentó y los elementos administrativos que se presentaron en la comisión son los mismos que se están presentando ¿ya? y me da la impresión también que bajo esta lógica va a ser lo mismo que se va a presentar en el en la próxima comisión de Hacienda que debiese ser hoy día a la tarde para poder pasar esto al próximo consejo entonces el llamado yo creo de cada uno de los que está acá es que cuando se ve en este espacio en donde hay que direccionar o redireccionar recursos para la educación pública se puedan realizar este consejo municipal antes de llegar a estos procesos porque creo que creo que es la forma presidenta y es la la voluntad de poder construir en conjunto y ahí uno como consejala yo como consejala apelo a su voluntad de poder si bien la ley no los obliga a ustedes como administración a decirnos cuando levanten una base de licitación o cuando levanten o cuando ya estén los resultados pero se apela a que hagamos las cosas diferentes que construyamos en conjunto realmente porque nuestro ánimo es que se pueden aprovechar de mejor forma los recursos eso presidente si consejala lo que pasa es que este es un tema mucho más complejo y yo diría incluso grave aquí no se trata de redistribuir los recursos aquí se trata de que es una licitación por lo tanto no se puede oponer una licitación que fuera el mes de enero cuál es mi preocupación que las personas que estaban en comisión de hacienda no fueron claros con ustedes en decir a qué nos podríamos enfrentar si votamos en contra además esta fue una solicitud de los establecimientos aquí hay comunidades educativas que dijeron qué es lo que se requería nos está imponiendo desde la dirección ni de la administración o en este caso la sostenedora ya para que también se pueda tener claro ahora solo quería poner antecedente que nosotros comprendemos que acá se están juntando partidas para reunirlas en una sola licitación ese es el punto alcaldesa que hay muchas partidas en una licitación es incomprensible que yo lo expliqué lo explicamos en la comisión de haciendas es que de verdad es incomprensible que hoy en día una persona justo no sé como un establecimiento prefiera corbatas antes que cazacas es como ilógico y el tema es que está condicionando pero hoy en día no estamos en las condiciones para decir ¿saben qué? hay que seguir en la misma lógica de siempre nosotros como concejales y como nuevos concejales y con un espíritu joven transformador decimos que hoy en día no podemos seguir avanzando de la misma forma se deben replantear los fórmulos eso alcaldesa por eso lo estamos planteando en esa perspectiva yo solicité que este tema lo pudiésemos tratar el próximo consejo y hoy día como hay comisión de hacienda poder discutir pero también que el director jurídico el secretario municipal o el director de control o los tres juntos puedan informarle a cada uno de ustedes cuál va a ser el resultado si nosotros rechazamos que es mi obligación de informárselo a ustedes ¿ya? y no es para mí el tema de la diferencia entre una corbata y una consaca no hay pero ni siquiera una discusión ¿ya? ni siquiera discusión es un tema que ni siquiera atrevería a discutir o sea obviamente la casaca es una prioridad ¿ya? pero insisto acá también es importante informar que acá no lo impone la sostenedora no lo impone el director de educación no lo impone los funcionarios de la ADEM sino que es una solicitud de la comunidad educativa ¿ya? por eso también que se tenga súper claro ya que sería muy distinto que desde la dirección de un colegio desde la comunidad educativa no diga mire alcaldesa o concejales ¿cómo es posible que nos están imponiendo algo cuando lo que estamos pidiendo es otra cosa? ¿ya? entonces por eso les pido que podamos este tema que se converse que se pueda dialogar en la comisión de hacienda y conversar y discutirlo obviamente para el consejo de la próxima semana porque insisto mi preocupación así como se está generando el resultado vamos a tener problemas graves y no lo dijo don Eduardo Enríquez pero dijo que eran problemas graves yo lo voy a decir acá nos vamos a enfrentar a una demanda ¿Presidenta? Sí, concejala por eso creo que es sumamente necesario fortalecer nuestra unidad jurídica y lo digo en esos términos porque si tenemos una unidad jurídica robustecida vamos a poder defender y poner al centro cuestiones como la que usted planteó que es que las definiciones de este consejo municipal son poniendo al centro a nuestros niños niñas y niñas entonces claro lo más probable es que suceda lo que usted menciona pero ahí tenemos la responsabilidad también de defender nuestras posiciones solo de esa persona sí es que aquí ni siquiera está en discusión la dirección jurídica y aquí está en discusión el resultado de este consejo que nos vamos a enfrentar a problemas graves obviamente con la empresa y es mi obligación decírselo a ustedes yo no voy a guardar silencio tengo que informarle a ustedes presidenta sí yo estoy pretendido que la votación ya está realizada y en esa lógica y recogiendo la preocupación que manifiesta usted como también el secretario municipal yo también voy por la línea de que efectivamente este tema lo podamos seguir discutiendo porque asumo que hoy en día la discusión la votación ya está realizada y para poder tomar alguna otra decisión es necesario generar una discusión tanto en la comisión de hacienda como también con los actores y las actrices involucradas así que al menos mi postura es que al menos que pendiente de aprobación o que se dé a presentar nuevamente en el próximo consejo previo a la discusión que se pueda generar entre todas las partes involucradas muchas gracias consejal quiero que se pronuncien los demás por favor yo creo que me pongo en la misma sintonía creo que si mientras desde la administración de usted dirigía como alcaldesa se dan más espacios de diálogo por este tipo de discusiones no pasaríamos por estos problemas alcaldesa así que yo igual lo pongo creo que esto hay que discutirlo hay que conversarlo nosotros también hacemos trabajo que es territorial y es conversar con los vecinos los vecinos los padres y apoderados entonces ponerlo a discusión es un punto a favor hoy en día cuando se necesitan los lugares de acuerdo y de diálogo eso alcaldesa que retorne una hacienda educación pero que retorne a un espacio de diálogo que sea fluido ameno y que se ponga por delante las niñas y niñas bueno yo no puedo permitir que usted esté diciendo que nos estamos colocando por delante los niños y las niñas cuando mi trabajo casi el 80% lo hago en terreno lo hago en las comunidades educativas donde están los problemas es impresentable lo que estoy escuchando los espacios para discusión se generan justamente en las comisiones y ahí habría sido súper importante que en la comisión hubieran dicho no estamos de acuerdo porque yo me llega ese oficio a mí y obviamente habría pedido justamente esta instancia que estoy pidiendo ahora así que en ese sentido que quede que quede super claro aquí no se han dejado a las niñas ni los niños de lado al contrario concejal presidenta Ávila bueno claramente la votación ya está dada pero si está a la disposición de poder conversar nuevamente el tema y llevarlo a la comisión de hacienda considero que igual podemos verlo y a disposición para poder tratarlo nuevamente y si se puede nuevamente entrar a la votación sería lo ideal concejal Mardones si alcaldesa bueno creo que hay voluntad plena de poder volver a conversar este tema y creo que también es importante señalar cuando tratemos estos temas sobre las eventuales problemáticas jurídicas que podría tener el municipio independiente que uno pueda estar en acuerdo o en desacuerdo pero creo que es importante este diálogo retomarlo conversarlo y tratar de solucionar este tema pero disponible como lo ha señalado todos los concejales y concejales que me han antecedido de volver a conversar sobre este tema en la comisión de hacienda que hoy día se va a concretar eso alcaldesa gracias concejal por lo tanto se posterga y se se conversa para que le entregue el secretario municipal el director jurídico y el director de control un informe con respecto a eh cuál cuáles podrían ser los escenarios que nos vamos a enfrentar con la votación que se estaría generando hoy día por lo tanto yo también voy a esperar que se genere esta reunión en la comisión de hacienda y puede traerse nuevamente al consejo municipal ¿ya? y tiene la palabra el director de control perdón el director de secretaría comunal de planificación para continuar con la aprobación de proyectos gracias alcaldesa la siguiente es una aprobación de contrato superior a quinientos UTM compra combustible por un monto de sesenta y seis millones ciento nueve mil ciento veinte pesos esto a través de la dirección de administración y finanzas que se hizo una licitación para poder suministrar de petróleo a los vehículos municipales en el cual participó solamente uno oferente que es COPE concejal Azúñiga apruebo presidente concejal Oliva apruebo presidente y mencionar que como se explicó en Hacienda esto es una compra anual que se hace todos los años para los combustibles de los vehículos municipales gracias concejal concejal margones apruebo presidenta concejal ávila de acuerdo presidenta concejal romero de acuerdo presidenta y aprovecho quiero mencionar el tema por el tema de monto también hay que mencionar que en Chile hoy en día los combustibles han subido mucho de valor y creo que ahí también es un tema que nos está ayudando a afectar para ir pensando también qué hacer a futuro alcaldesa consejal mutierres apruebo presidenta y yo apruebo tiene la palabra director gracias alcaldesa hasta la última aprobación aprobación de recursos para pago honorario programa vivienda de acampamento por un monto de un millón doscientos setenta mil seiscientos cuatro pesos esto porque se requiere cancelar el honorario de la profesional que cumplía la obra en el programa de vivienda de la dirección de desarrollo comunitario correspondiente al año dos mil veintiuno por la suma ya expuesta puesto que los documentos para el pago de sus servicios del año dos mil veintiuno fueron presentados el quince de febrero del año dos mil veintidós donde ya no se contaba con el presupuesto dos mil veintiuno tiene la palabra la concejal de acuerdo consejal oliva de acuerdo presidenta concejal mardones aprobado presidenta concejal ávila de acuerdo presidenta concejal romero tiene micrófono no no solo mencionar que le hemos puesto harto harto de enfasía al tema de los pagos honorarios atrasados de todas y todos los trabajadores del municipio bueno y también porque sabemos que no queremos caer en temas judiciales como el que hoy día nos tocó enfrentar el pago de un avenimiento o sea la aprobación de un avenimiento eso alcaldesa así que aprobamos los recursos le voy a solicitar a los al director jurídico al director de control que también les informe el dictamen de contraloría con respecto a los honorarios ya y por eso tuvimos que demorarlo en hacer algunos contratos de hecho hay un dictamen de la contraloría que nos complica mucho pero que obviamente estamos igual tratando de cómo hacer las cosas bien desde el municipio para no tener problemas con la contraloría concejal Gutiérrez apruebo alcaldesa y yo apruebo pasamos al octavo punto de la tabla que es solicitudes de patentes de alcoholes tenemos el ordinario don Eduardo Enrique gracias alcaldesa tenemos el ordinario número 30 antecedente ley 10.695 orgánica constitucional de municipalidades en materia presentación al consejo tomé 14 de marzo 2022 de director de administración y finanzas al secretario municipal solicita usted gestionar ante la señora alcaldesa de la comuna la presentación al consejo municipal de la solicitud de autorregamiento de alcoholes cuyos antecedentes son los siguientes nombre Nicolás Ricardo Piña Vidal restaurante café y otros EIRL dirección Bilbao número 140 de Chato Tomé giro restaurante uno nocturno cabaret patente definitiva rut 77 millones con 264 mil 759 y 17 siendo una persona jurídica lo puedo decir otro se junta de ocupación de su espalda firmado José Quinteros Concha director de administración y finanzas está la solicitud de patente de 20 de octubre de 2021 efectuada ante el municipio está también una carta que voy a dar cuenta al final certificado de destino número 176 con informe favorable de fecha 7 de diciembre de 2021 por don Osvaldo de Tenas Merida director de obras municipales la declaración jurada de inicio de actividades ante el servicio de puestos internos una resolución exenta que lleva el número 2208 73 995 de fecha 18 de febrero de 2022 firmada por Ernesto Manuel Bravo Pinto secretario regional ministerial de salud de Urgen del Vivo Vivo que en su parte resolutiva señala autoriza el funcionamiento del local de elaboración de alimentos con consumo ubicado en calle Francisco Bilbao número 140 de Chato Tomé de Urgen del Vivo Vivo para los siguientes fines elaborar con consumo jugos o zumos de frutas o hortalizas elaborar con consumo platos preparados que no requieren cocción elaborar con consumo platos preparados que requieren cocción hay una declaración jurada de fecha 20 de octubre donde 21 efectuada ante don Juan Benítez Cabeza jefe de ventas e inspección está también un contrato de arrendamiento del lugar donde presumiblemente se ejerce el giro también un aquí certificado estatuto pero en realidad es una es un extracto de la constitución de la sociedad como EISB está también certificado antecedentes del solicitante como persona natural sin ningún tipo de anotación marginal una declaración jurada efectuada ante el notario de esta ciudad conforme a no estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 4º de la ley número 19.925 sobre alcoholes hay un informe también de la empresa Salta Ingeniería que es un estudio de emisión de ruidos molestos efectuado al local donde se efectuará el giro que de su parte conclusiva señala de acuerdo con los resultados obtenidos y las aposiciones en terreno se puede concluir lo siguiente el nivel de ruido emitido con la empresa Nicolás Ricardo Piña Vidal restaurant cafés y otros e IRL cumple con la normativa vigente en los respectivos R1 y R2 acompañándose el informe técnico correspondiente decía que aquí había una nota que envió el solicitante a la Secretaría Municipal por cuanto el problema que presenta es el siguiente de acuerdo al artículo noventa y cinco letra O sesenta y cinco perdón letra O de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades debe presentarse el consejo por el por el alcalde de turno ¿no es cierto? previa consulta a la Junta de Vecinos donde se va a ejercer el giro o donde existe el local cuya autodicción se solicita el problema que presenta el peticionario es que él estaría dentro de la jurisdicción de la Junta de Vecinos postestación de dichato esa Junta de Vecinos no tiene su directorio vigente del año 2019 y no se acoge tampoco a la presunción legal por lo tanto en este momento no tiene funcionamiento legal la Junta de Vecinos colindante la más próxima es la 15 de dichato y él solicitó a esa Junta de Vecinos a integrantes de historio la posibilidad que le entregaran un certificado cosa que la Junta de Vecinos no hizo y voy a leer solamente esa parte extractada que señala lo siguiente dice todos los que nos han podido hemos sello todos los que nos han pedido hemos sello y ahora nos pide una autorización de la Junta de Vecinos y le comento que la Junta de Vecinos de Vigrado 940 no está operativa me derivaron a la Junta de Vecinos número 15 que al momento de comunicarnos con su directiva me indicaron que a ellos no les correspondía esa Junta de Vecinos y estaban ocupados su secretario estaba en el norte y no podía emitirme este documento lo que quería enviar un correo para estudiar la situación pero no tenía fecha en tal sentido si bien es cierto la normativa establece la entrega previa a la presentación del consejo de un certificado de la Junta de Vecinos certificado que no es vinculante y en este caso el solicitante no pudo entregarlo no por culpa de él sino que simplemente por la situación que ya planteé es que ante esta situación que es un hecho fortuito que no le corresponde o no es de su responsabilidad considero que acá no podemos ir mucho más allá de exigirle algo que es imposible para él conseguir por tal motivo yo responsablemente señalo que los requisitos para presentarse al consejo en esta circunstancia estarían cumplidos por lo tanto solamente faltaría que el consejo decidiera si aprueba o rechaza esta solicitud de pendiente eso señora alcaldesa gracias director tiene la palabra la concejala Zúñiga apruebo presidente el concejal oliva apruebo el concejal mardones apruebo el concejal ávila de acuerdo el concejal romero apruebo el concejal gutiérrez apruebo y yo también apruebo y pasamos al noveno y último punto de la tabla que es solicitudes de subvención director ahí no no tenemos alcaldesa ya entonces sin tener subvenciones damos por terminado este consejo presidenta disculpe consultarle por la subvención de bomberos no sé en qué proceso está aquí ya llevamos un tiempo atrás preguntando lo tiene la la secretaria comunal de planificación se le hizo la solicitud para poder entregarlo para que lo lleve a comisión de hacienda ya así que debería de estar si no es hoy día la próxima semana para la comisión de hacienda y pase luego al consejo municipal ya sin tener más puntos que tratar damos por terminado el consejo agradezco a cada uno de ustedes que tengan muy buena tarde y nos vemos dios mediante el próximo miércoles el consejo municipal ordinario muchas gracias que tengan buen día nos vemos chao buenas a todas y todos adiós chau